¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero estás diciendo Mario que en el primer minuto? ¿Primer minuto? Sí, sobre el primer minuto. Pero es que no está de contar. Voy a poner un cronómetro, a ver. El primer minuto. Un minuto completo de silencio, va. ¿De silencio? Un minuto de silencio. No puedes hablar sin decir groserías. No, pues, mi léxico se complementa de que cada cinco palabras tiene que haber una antisonante. Una antisonante. Porque si no, se me rompe el cráneo. Imagínate que estás hablando con tus papás. Con tus papás no dices groserías. Sí. ¿Qué groserías dices con tus papás? Ya creo que yo puedo. Ya, no, todavía no pasa el minuto. Todavía no se puede. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo perciben el tiempo? Es realidad esto del juego este de Pokémon en el Game Boy Advance. Parece que sí, lo compartimos. ¿Cuál? Pero en Japón, ¿no? Pues, tal vez. Esa es. Pokémon mundo. Esa es una noticia de Centro Pokémon que parece que Mystery Dungeon ya va a llegar al Game Boy Advance. Ah, tampoco. Ah, sí. ¿Game Boy Advance? A los suscriptores. Bueno, a todos los suscriptores. El Game Boy Advance. Que dicen como su emorador dentro. Ok. Sí, ahí, entonces ya. Más o menos así. ¿Qué es esto? Madre. A ver, a ver, son los dos mil. Pero, en estos son los ochentas, ¿o no? Yeah. Radical, chicos. Me acabo de comprar mi Game Boy. Popular. Advance. Y escuché esa nueva consola del Xbox con Halo, güey. Wow, sí es cierto. A mí me está vendiendo un pedazo de tela gigante. Ya. Para poder salvar la democracia con... David, ya todos aquí somos Helldivers. Ah, ya hace un minuto. Pito culo. Bienvenidos a este pinche sereno show porque está bien vergas. Rolea y corta el... No puedes promocionar esto sin decir peladeses. ¿Y cosa? No puedes promocionar el Honda Civic sin decir peladeses. Honda Civic. Honda Civic. ¿En qué se diferencia aquí a de un Honda Civic? Ah, ¿en qué no es una puta mierda? Tengo que verla en español, güey. Madre, Mario. ¿Por qué no te gusta doblada, Mario? Maldita. Sí, güey. No, mames. En español está. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No, pues vayan. Págalo. Págalo, cabrón. Me debes con eso, güey. No, tú no. Pero ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Ya no va a ser lo mismo porque ya no voy con mis amigos. Entonces va a estar triste. Entonces, qué chillas, güey. Procura llevar short. No, la verdad. La neta yo estoy... Yo sí estoy debatiéndome. Creo que la película sí me dio más risa en español. No, a mí no. Tanga mandapio, güey. Tanga mandapio. Tanga mandapio. Primero que nada, David, puedes presentarnos. Ah, sí, sí. Años a un senoshow más. O, como ahora parece, que es el tianguis del equipo. Sí, parece un tianguis del equipo. Con Mario 23, Vale, tú, Javi. Con invitado especial, V-Logs. En Moquiquiquiqui. Desde las lejanas montañas del Himalaya. Y yo, David, y se alienten. ¿Qué es bueno? Bueno, vamos. Al efecto, sí, bueno. Conquillitas, botoneras. Grande. Me cuesta más trabajo. Tenemos hoy muchos temas, pero todos son heroicos. Vamos a hablar de The Voice. Vamos a empezar. Gracias, vamos a empezar conmigo. Vamos a hablar de The Voice. Se va a hablar del éxito taquillero de este verano. Deadpool y Wolverine, que salvaron a Marvel. Y luego vamos a hablar cómo Marvel mató a Marvel otra vez con sus anuncios de la Comic-Con San Diego. No digas babosadas, Javi. ¿Qué? Ahora está viviendo el sueño adolescente porque se está comentando en vivo. Ajá, ¿es cierto? Y no solo va a cumplir el sueño de... Ay, ¿cómo se llama? Ay, Patricio. No solo va a comentar... ¡Sí! ¡Ajá, Javi! No solo va a comentar en vivo, sino que aparte va a comentar sus comentarios cuando salga este escena show. Y nos va a decir... No mames, ¿quién es ese nuevo Martín? Yo sí los quiero y los veo, aunque yo no me soporte verme a mí mismo. Yo genuinamente, ya lo habíamos dicho antes, pero yo no puedo ver el escena show. Si yo salgo, me da algo verme a mí mismo. Yo me amo mucho, soy muy chingón. Tú tienes... A mí me da risa las pendejadas que decimos. Ese es el espíritu. Pero bueno, chicos. Sí. The Voice, ¿no? ¿Empecemos con The Voice? Empecemos con The Voice. Ok, lo más flojo va. ¿Lo más flojo? No, yo creo que estuvo chida la temporada. ¿Y qué hablas, palestún? Es que yo no le he visto, maestro. ¡Excelente, güey! Ya se fue. ¡No, baby! ¡Dios! ¡No, no hagas eso! ¡No! ¿No pasa nada? ¿Saben que se pueden salir? Váyanse al baño, pero dejen prendida la cámara. ¡No, baby! ¡No importa, baby! Ok, y ahí David. Se moría por hacer eso, güey. Este hombre tiene razón. Vamos a hacer... En lo que ellos van, a comprarse... Por un desayuno balanceado, a hacerse su café. Ajá. Vamos a hablar. ¿Te traes unos esquites? Ay, sí, santo. Hace mucho que no compro. Ay, güey. Los esquites de aquí ya los venden a dólar, entonces... ¡Mamé! Los esquites castrificados cuestan 50, barra, güey. Pues es que pides el chiquito, te salen un dólar, 20 pesos, y luego pides el grande, te salen 40, barra, los dos dólares. A ver, sí, cabrón. Si pido el grande, me salen 40. O si pides el grande, Dios santo, qué horror. Nada, nada, nada. Gracias por... A mí me gusta el esquite grande y las películas dobladas. Así... Exactamente. Menos The Boys. The Boys sí lo tengo que ver en inglés, porque no puedo con... Yo tampoco puedo. No me gusta mucho el doblaje, lo he visto en algunos videos, no me gusta. Aunque esté... Emilio Treviño, bebé. Aunque esté Emilio Treviño, bebé. Emilio Treviño... No mames, Mario. Emilio Treviño, el miembro que tu querías de mío, güey. ¡Guau! 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 ¡Viverga, Mario! ¡Viverga, virga, 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 virga! ¡Viverga, virga, virga, virga! ¡Viverga, virga, virga, virga! ¡Viverga, virga, 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 virga! ¡Ay, mejor que... Martín, vamos a hablar de la quinta temporada The Boys, que fue una gran... de lo que Mario saca el dato que obviamente tiene en la cabeza. Primero, la cuarta. Es quinta, ¿no? Es cuarta temporada. La quinta es la cuarta temporada. Es Spider-Man, como los del 66. Ah, Spider-Man. Es Spider-Man. Ah, es Spider-Man. Flui. Güey, no veo cosas en español, perdónenme. Cristo, Cristo, güey. Porque yo no me quiero basar para mis propios trabajos. A Lalo Garza le acaba de... le acaba de dar algo, güey. Oigan, yo tengo un comentario de Lalo Garza que no sé si pueda sacar aquí porque está muy perturbado. Échalo, échalo. Este es el show, este es rey. Salió un TikTok en la mañana de que es el hombre que vio lo peor del coleccionismo y salió con un vaso con un material extraño y una figura de Krillin dentro. Entonces... O sea algo extraño de TikTok. Javi, David. Yo sí, yo sí. Creo que deberíamos de hablar rápido de The Boys antes de... Javi se pueda... Digo, David se pueda poner... No te pongas de... Ay, pobrecito, mira el estate. Temporada 4... Bueno, voy a dar mis opiniones. Spoiler noide. ¿Tengo eso? Bueno. Spoiler noide con... No, pero si no. Un punto para saber dónde va eso. Marca de edición. Marca de edición. Plag. Este... Yo rápido voy a dar mi opinión de la temporada 4. Creo que la temporada 4 tardó un poco en... Yo creo que la primera, la segunda y la tercera están bastante chidas. La tercera es de mis favoritas porque sale bien se papiakles. Pero esta agarra... Tarda mucho. De hecho, nos dieron los primeros tres capítulos de golpe. Y tarda esos tres capítulos en agarrar ritmo la serie. De ahí en fuera va bastante bien. Tiene momentos muy graciosos. Pero... Mi único problema con la serie es que siento que... Como ya saben que iba a salir una quinta temporada y que la quinta va a ser la última, lo mejor lo guardaron para quinta. Entonces empieza a sentir como una pequeña montaña rusa que va hacia arriba, hacia arriba, pero ya desde el cuarto para el ocho. Y entonces va agarrando, va agarrando ritmo, pero no termina de agarrar un ritmo como la tercera, la segunda o la primera. Sino que se mantiene como muy safe. Y más bien, el final de temporada no se siente como un final de temporada para mí. Lo sentí más como un mid-season. Como hasta aquí se queda. Resolvemos el pedo de la temporada, pero no realmente lo dejamos también muy ambiguo para lo que viene. Porque lo que viene ya es la última y va a estar bien capo. Este mismo concepto lo vi en Demon Slayer y lo vi en The Bear, que es la de los chefs. Y es lo mismo, se siente como una mid-season porque ya sabían que hay una siguiente temporada que la siguiente temporada va a ser la última en el caso de Demon Slayer en las películas. Y entonces se siente más como un mid-season, como lo vamos a... Va a agarrar ritmo, pero lo vamos a dejar ahí y después va a salir la siguiente que ya es pura acción, puro desmalo. Así lo sentí yo. Fuera de eso, me gustó mucho los capítulos, las canciones que pusieron. El último capítulo está bien chido y Butcher es increíble. Ya, es increíble. Vale. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Quién va? Vas, Monki, vas, vas. Vas a hacer lo que digan. Es increíble que a mí me gustó más la cuatro que la tres. La tres a mí me parece lo que a ti. O sea, creo que... Aquiles no sostiene con la... Hoy, hoy. No sostiene con la... Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, 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 hasta allá de que al final del capítulo se queda como un McGuffin que van a usar al final de las temporadas y solo sirve para quitarle los poderes a Queen Meade y justamente también es como un set-up para lo que venga después. O sea, prácticamente también pasa lo mismo que ahorita. Que nada, no te dejan como... O sea, sí, siento que construye más esta porque a pesar de que puede sentirse wow, como quieran decirle que francamente ha sido así siempre. Sí. Va construyendo y de una forma muy perturbadora va construyendo por como se está desarrollando la política ringa ahorita. O sea, está muy... Hasta el hecho del senador este que ahora es presidente es muy similar a lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Entonces, si va construyendo obviamente creo que aquí está sufriendo. No creo que esté sufriendo porque no creo que vayan a culminar The Voice con una cosa como muy wholesome o salvando el mundo. Va a estar... O sea, tienen un área de oportunidad bastante amplia pero podrían sufrir el marvelazo que es voy a construir un chingo, voy a construir un chingo para acabar en este super evento de temporada 2 de Gen B y temporada 5 de The Voice. Es una temporada sólida, es una temporada que sí construye como hacia el futuro justamente, pero sí, sí, sí puede pasar este síndrome que dice Mario de estar construyendo mucho y cortarlo dejando un cliffhanger y que se sienta como una mid-season pero pues es algo que quizás por la inmediatez de lo que estamos consumiendo ya no lo sentimos de esa manera y está chido que te dejen con qué chingados va a pasar porque ya se separó un chingo del cómic también. Ah, bueno, no, y qué bueno porque el pinche cómic está muy culero, la neta. Es que aparte también ese es el pedo, el final de... el final de temporada... de temporada, el final de The Voice es muy anticlimático en el cómic y esperemos que no le pasen la serie. Esperemos que... que no hagan un Game of Thrones sin desarrollar... Ajá, sí. No, de hecho, es que todo lo contrae, güey, la cuestión es que lo que ha ayudado mucho a The Voice es que más allá de usar sus personajes y su universo, en realidad todo lo que ha hecho la serie es muy diferente tanto en mensaje, en tono, en el desarrollo de personajes, todo, o sea, nada más se agarran personajes y, por ejemplo, Soldier Boy en los cómics es nada más un güey que se coge una vez este... Homelander con la promesa. Ese es todo el arco de Soldier Boy, no vuelve a salir en el juego. Sí, es como muy paguente. Ajá, y es como, no, es que soy este, o sea, tiene todo su arco muy interesante. Para mí que es esta temporada, sí me gustó, sí tiene momentos que son muy altos, pero siento que en el medio tiene muchas cosas que no me gustan, o sea, por ejemplo, creo que tiene esta obsesión como, ay, como tengo un arco, pero mientras tanto tengo que rellenar ciertos espacios, voy a torturar a mis personajes principales, ¿no? Por ejemplo, el arco de Huey se me hacía un arco muy interesante que no necesitaba como ese final que le pasó a su papá. Yo creo que Huey pasó como todo un arco muy padre de, ah, ya estoy madurando, tengo que sí, tengo un conflicto con mi mamá y al final es, ah, pero ¿por qué no le inyectamos esta mamada? Y aparte esto es un pinche baño de sangre porque es The Boys, entonces, ¿cómo podríamos dejar un momento muy sincero entre dos personajes si no podemos hacer algo gory y explosivo, ¿no? Que bueno, es el tono de la serie, pero se me hizo innecesario. Y ahí otra cosa que así medio me sacó de onda es que, digamos que el encanto de las primeras tres temporadas era que los boys como que trabajaban tras bambalinas, ¿no? O sea, tienes a los siete, a Vogue, que tienen que estar en el ojo público y eso permite que los boys puedan maniobrar abajo de ellos porque nadie sabe quiénes son, ¿no? O sea, nada más tienen idea de, ah, conozco dos personas. El pedo de esta temporada para mí es que Homelander sabe perfectamente quiénes son los güeyes que lo han estado chingue y chingue y chingue y me cuesta trabajo saber por qué se tardaron tanto de lo que pasa en el último episodio. Sí, un poco, o sea, a mí, yo se lo platicé a Martín, pero cuando tienen la escena de Vogue sobre hielo, que Huey se le escapa Homelander así bien escubido en los ductos de ventilación, dije, no, no mames, ¿cómo se le pudo escapar, ¿no? Ya fue como de, porque hasta sabe, o sea, lo huele y dice, ah, ya sé quién es este güey. Entonces, sí me quedo pensando de, no sé, o sea, como que un poquito se me rompió mi suspension de desviles. La historia va bien, insisto, ya es como que el último que setearon se me hace muy interesante. Hay arcos que siento, por ejemplo, siento que extendieron el arco de Frenchie. No me gusta en el sentido de que siento que hasta el error que cometo está como de, ah, es que me estoy acostando con una persona a la que yo victimicé. Sí. Se me hizo como, oye, güey, a estas alturas este güey. Sí, exacto. Está bien, porque es como la octava vez que el güey recae y así, pero está bien. Es una muy interesante. Escuché comentarios sobre eso de que, es como, no mames, como que ahorita ya tienes conciencia y más cuando se va a arrestar el solo, es como, no mames, güey, eso qué, güey. O sea, de base es el hecho de que él sabía perfectamente que esta persona era una persona que él había victimizado y es como, no, pues sí, pero dejé que pasar y es como de, wow, chale, ¿no? Sí. El problema es que a la gente no le gustó por lo que yo creo que son las razones equivocadas, porque hablando un poco del escándalo de que la gente se, ah, es que, ¿a poco Frenchy es gay? güey, en esta serie alguien se está cogiendo un pulpo y no puedo creer. Yo los franceses, pues es como un estereotipo, no sé de eso. Pueden hacerlo, pero en realidad sabemos perfectamente que los motivos son, hay un grupo de gente. También The Voice es muy chistoso porque The Voice presenta, o sea, tiene esta onda que es bastante woke, nada más que es woke en el sentido... Es burlón. Es burlón, tiene todo esto, o sea, The Voice tiene una onda bien en contra de toda esta onda de la política evangélica cristiana, por eso tiene muchos personajes que son, bueno, Firecracker, toda la onda de Firecracker. Esa morra es Joe Rogan. Es Joe Rogan. Esa morra es la principal en Detroit. ¿Sí? Y yo la ve en Detroit y no la reconocí aquí. Es que camina parece que está en una pasarela. La chica tiene mucho personal, su personaje se me hizo muy interesante porque no... Como que cada quien aporta algo que, por ejemplo, sí le han estado agregando a los siete, ¿no? O sea, por ejemplo, lo interesante de las dos adiciones que me gustaron mucho que fue Firecracker, y especialmente Sage, es que no han sido como las otras adiciones a los siete que, por ejemplo, o sea, sabemos que A-Train es muy... Eh... Eh... Deddy me está solo feliz de poder seguir ahí, pero, este, lo chido y me trabé. No, no, estás bien. Se me fue todo mejor. Se te tomaste tantito, pero... Ah, ok. Se escuchaba, ¿no? Ah, ok. Entonces, a mí lo que me gusta, por ejemplo, es que Firecracker en teoría es muy inútil, o sea, es un superhéroe clase B. No, pues, de hecho, nunca, ni siquiera, se supone que es Jubilee, básicamente, o sea, no es como que tenga un poder muy chido. Entonces, en realidad, lo interesante es que, ah, lo que ella aporta es que ella mueve masas, ¿no? Ah, ok, está cool. Y Sage, que es básicamente Batman, por así decirlo, es súper inteligente, ¿no? No, no sabe ni en qué casilla ponerla. no tiene un poder, pero se me figura un poquito más Xavier. Xavier, Richard, tal vez. Como Brainiac. Sí, es esta onda de que soy súper inteligente y puedo hacer eso. Ah, sí. Trae dinámicas interesantes porque yo creo que The Voice, la neta, gran parte de la serie se sostiene por la amenaza que representa a Homelander y el gran actor que es este... Tony... Anthony Starr. Mames. Entonces, actoras. Ya lo hemos visto en muchas facetas de que, o sea, por ejemplo, yo creo que en las escenas cuando él estaba amenazando a Starlight en las temporadas anteriores, que era como de Starlight está al lado de este güey y este güey cuando quiera la puede matar. Sí. Eran escenas muy buenas. Entonces... ¿Has visto cuando Donald Trump se puso muy Homelander y fue como de si yo quisiera podría matar cualquiera aquí y no me haría nada? Es como de ¡Wow! ¿Dónde he escuchado eso? Sí, no. Es que básicamente este... Homelander es Donald Trump, güey. Y es lo chistoso. Mucha gente le gusta The Voice porque creen que están como idolatrando a Donald Trump y es como de ¿Tú viste la serie? Él es el malo, güey. Justo Erick, que fue de los que creen que Homelander es el bueno. ¿Qué les deberían de checar? Sí. Pues hasta tanto de estar lo ha dicho, ¿no? Así como, güey, ¿qué serie estás viendo? Sí. O sea, lo que pasa es que luego a la gente le gusta de manera irónica, ¿no? Sí, sí, claro. A la gente le gusta Starship Troopers o Helldivers, ¿no? Sé que es una parodia, entro en la fantasía de esta parodia, pero no, no. También en la vida real no soy de ah, sí, democracia. Pero peligrosamente tú eres los menos. Ajá, güey. Bueno, sí. Me gusta de manera irónica es los menos. Hay gente que es como el Sí, Simón, este... Que mate, que mate. Sí. Bueno, pues ¿cuánta gente no va a Disney a jugar a hacer un nazi espacial, no? Adiós. Ah, pues... Darth Vader, güey, pues es un nazi espacial y les mama, pero no, Imperio, güey, sí. Está interesante. ¿Tienen esperanzas para la próxima? Yo creo que va a haber un spin-off. Va a haber... Eso vamos a hablarlo con las noticias de Comic-Con, porque eso sí podemos hablar de todos. Ah, sí. Pero yo creo que sí, yo tengo muchas esperanzas, o sea, quedó muy chido. Me gustó... Cosas padres de la temporada que me gustaron, de ustedes también me dicen. El capítulo de Batman, ahora sí del Batman-Batman, donde su Robin fue como... El sadomasoquista. Pero para mí era más como un Tony Buenas quisiera... No, yo sí lo vi como... Era Batman, pero que tenía a su mayordomo y tenía su sidekick que era Robin. Sí, no, sí tenía muchas cosas muy Batman-Batman. Pero ¿sabes qué? Lo interesante ahí cómo están construyendo también a Ashley. Ah, sí, Ashley. Ashley también. ¿Quién sabe qué poder vaya a tener, güey? Era un personaje tan menor y esa morra tenía tan buen crecimiento que sí se ha vuelto interesante. Buenísimo. De hecho, de las circunstancias. Cuando le pide y tren que se la lleve, así de saco. Ah, no, y aparte... Ajá, peda y... Ella no... Y rompiéndose y de repente llegar al... Ajá, lo desató, después tuvo peda y dijo, sí, sí, vámonos y el güey dijo, no hay ni madres y después la circunstancia es tal que la morra dice, no mames, me van a matar, tengo que hacer esto o aquí valgo. O soy yo. ¿Qué escenas les gustaron a ustedes, Antigua? Este, híjoles, cuando llega Mother Milk, esa... gran escena. Esa es tu... No mames, güey. Híjoles, creo que ahorita pensando sí me está costumbre otra vez, tenía varias escenas así que sí me habían gustado bastante. Bueno, por alguna razón, lo único que tengo en la mente es cuando Santa Claus pitudo, güey, le mete un vergazo a Mother Milk y lo único que está el epílogo se siente... El epílogo estuvo bueno. Es nirvana, güey, es nirvana. Esas escenas fueron un guillito de amor a Supernatural, gracias a la gente. Ah, ya sé cuál es mi escena que más me quedó de esta serie. Bueno, dos cosas, una me dio mucha risa. Ah, perdón. A mí ya está casteado el otro chavo, que es que no sé cómo se llama. este Jared Paddy, el hermano, el hermano Winchester. Espera, esperamos, por lo menos los fans de Supernatural y yo, que sí le den un papel chido y que por lo menos salga en alguna escena con Jensen, así. Con Soldier Boy, ¿no? Porque, ajá, porque de hecho en los primeros capítulos, no sé si se acuerdan, el güey que se clona mil veces, el fan de... ¿Qué quiere? ¿cómo es el de la... Él, el salve, el salve en Supernatural como, como Dios, güey, el Dios en Supernatural. Pues también Jeffrey Morgan, ¿no? Sí, es el papá, es este, John, John Winchester, pero pues, él tuvo más, más protagonismo, el otro, güey, solo salió, se clonó, lo mataron, desnudó, ahí le vimos las pelotas todo el tiempo, eso no era necesario, señores. Está güey cabrón, güey. Me gustó. Eso también, también, eso, eso también es algo chido de The Voice porque es como, ¿cómo funcionarían los superhéroes en la, los superpoderes en la vida real? O sea, no, no vas a salir y te vas a clonar con todo y ropa, te clonas y sales de... Claro. Sí, tiene, tiene mucho sentido a veces las cosas que hacen. Tienen ideas bien interesantes, y luego muy cagadas, güey, porque por ejemplo, cuando Sage se, se lo automiza, porque es como su droga, ¿no? Quedar pendeja un ratito y se lo quita, pero lo que dice, me maman, me maman las películas de Transformers, güey, qué castrazo, güey. A mí, la otra escena que me gustó mucho, bueno, son dos, una me dio mucho risa la escena cuando está con este, ¿cómo se llama el niño, este Ian? Sí, Ryan. 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 No, cuando llega le dice, ven, no me quiero perder Smash Mouth, porque yo no sabía que Smash Mouth son como súper republicanos, porque me puse a ver el discurso de los republicanos, había un güey que se echó un descursazo y justo cuando acabó, empezó a sonar la de All Star de Smash Mouth, esto es un meme, qué horror, pero no, mi escena favorita de toda la serie, creo que es cuando Homelander se vuelve el Uber's Mench, después de torturar a todos los que lo crearon, que güey que tiene como su momento Sadie, ese momento estuvo muy cabrón, fue el momento más Homelander de toda la serie, de toda esta temporada, perdón, este, tú está, está interesante, me da mucho miedo ese güey, porque está trascendiendo, o sea, todos tienen un arco, el arco de Homelander es trascender como sus propios, como peditos que él trae, para volverse el, porque hasta lo dijeron, que a él lo criaron para que fuera inseguro, que necesitara la aprobación de la gente, porque era como lo único que se les ocurrió para, para controlarlo, para controlarlo, entonces como que si está este miedo, de si este güey realmente llega a superar eso, el pinche monstruo, en el que se puede convertir, y bueno, pues eso fue mi opinión, y este, que les pareció el final, ahora el final con Butcher, este, cuando arruina, ya que parece que ya tienen un plan, parece ser que ya, podrían hacer algo, y Butcher llega a decir, ¡A la verga! Biblicalía con Butcher, sí, ese estuvo muy Butcher, ese fue un momento muy Butcher, by the way, Mario le encantaría ser la voz de Butcher, pero no podría, porque no se vería a sí mismo, y aparte diría algo como, ¡Oye, oye, sería el equivalente de cómo él habla, un acento gallego, ¿no? Oye, sí, de hecho, si tuviera que estar, o sea, sí, tendría que tener un acento gallego, catalán, catalán, bueno, pues sí, eso es lo que, esa fue la temporada 4, la temporada 4 está bastante chida, espero también mucho de Jim B2, Jim B2, este, de la segunda temporada, parece ser que va a salir del siguiente año, apenas creo que terminaron de escribirlo de nuevo, y van a empezar a grabar, este, nada, grita calidad como reshoot, entonces esperemos que por lo menos salga el siguiente año, pero es que ahí fue, ahí no fue por gusto, perdón Mario, sí, no, no, pero no falleció, ah, o carajo, sí, es que falleció uno de los principales, ya tenían toda la historia, tuvieron que reescribirla, entonces, cierto, ya me acordé, la noticia sí la cubrimos, de hecho, se me hubiera cuidado, güey, puta madre, güey, si soy un idiota, y pues, yo lo que creo es que Jim B2, nos va a conectar un poco con la quinta temporada de The Voice, porque al final salen estos chicos, entonces, esperemos que nos den algo, ¿no? un poco de carnita, y aparte también la línea, una de las líneas principales de esta temporada, que fue el virus, salió de G&B, sí, bueno, ya, regresen, yo voy a salir rapidito, porque voy a ir por un pancito con leche, ya regresen, amigos, no, David ya está en otro universo, creo que está muerto, David, 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 mami, David, ya va, a ver, creo que, ya, 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 hola, holi, lo sentimos, lo sentimos, yo solo quiero hacer shoutout a Pepino Puerco, y ahí está, y ahí está, lo tenía, lo extrañé, y Javi, se fue a cagar después de, se fue a cagar sus emociones, fue por material para, hizo lámina de Deadpool, fue por un pancito y leche, aquí se la dan, ¿qué? ¿cómo? chispas, ¿qué, qué, qué? este show está avanzando más rápido que yo, güey, no, 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 seguimos con, ¿con qué seguimos? Deadpool, Deadpool y Wolverine, amigos, ya salió Deadpool y Wolverine, si no la han visto, ¿qué día, qué les pasa? Ya, ya les dimos chance, no voy a decir, solo hay una persona que, hay una persona, no quiero problemas esta semana, ¿por qué? me iba a rantear, me iba a decir algo que, yo voy a rantear, no la agarraron, ya si les tengo que explicar, ya no es chistoso, mírenlo, oigan, este, si no han visto Deadpool y Wolverine, los invitamos a que vayan a verla, y después vean estas en el show, solo Dark Knight, sé que tú no la vas a ver, te entiendo, dijo que sí la había visto, ¿no? Dijo que sí la había visto, sí, no, espérate, Dark Knight, al final de este, de todo el show, tenemos un datazo sobre Hideo Kojima, sé que yo que tú, me quedaba, el mejor dato de Hideo Kojima, es que estuvo con Shori Kitsuna, en una semana de, hace como seis semanas, en la semana de la otra semana, en la semana de la otra semana, ¿quién sabe que está filmando con, con esta morra, que es, justamente se ata con Deadpool, que es, Yukio, Yukio, y también está grabando con este güey, con el actor de voz de Nanami, ese güey, lo que hace, tengo nombre, quiero hacer proyectos, con la gente, que me mama, o sea, y ponerlo, y ponerlo ahí, acá, pero bueno, esto es, ¿saben que estaría bien chido? Doctor Doom, que sea Robert Downey Jr. No, no, eso todavía no llegamos al cómic, todavía no, todo bien, eso lo saben, como si nadie se hubiera enterado, pero lo que no quiero, es que entramos al tema, ahorita, ahorita es de, no, no, ese también era un chido, este, bueno, primero, ¿qué decimos algo sin spoilers, o ya directo a los spoilers? Pues primero sin, y luego con, ¿no? Para dar como opinión general, y después como, como, a ver, opinión sin spoilers, estuvo bien pituda, estuvo vergas, bueno, Está bastante chida, hasta la fecha, hasta la fecha, yo tengo dos globos, hasta la fecha, hasta la fecha, no me puedo quitar la de, en singla, en five, y la de, es una gran inicio, y la de Madonna, no me las puedo quitar, ahí les van los datos, de, la parte, la parte más chingona, de esa escena, es cuando recuerdas, la entrevista, donde Ryan Reynolds, dijo, no vamos a profanar, de ninguna manera, a Logan, y lo dije, esa es la mejor parte, ¿cómo vamos a hacer esto, sin profanar la memoria de esta? no lo vamos a hacer, y empieza, me parece excelente, este, dos cosas chistosas, sobre bye bye, bye, es que uno, el video, que ya tiene, como unos 14 años, que está en YouTube, le cambiaron el título, para que diga, bye bye bye, original, se supone que sí, es más viejo, pero se supone, que si lo buscas ahorita, dice original, como si fuera una película, le cambiaron, yo vi ese dato, creo que también, si no es cierto, Mario, y nada más ignoran, como bye bye bye, ya también sale, se dice, NSYNC, bye bye bye, official audio, ¿no? ese es el número, bueno, pero hay uno que dice, official video, cuando salió ese video, es el viejito, y ellos le editaron, para que salieran más, en las búsquedas, wow, alguien quería dinero, porque de hecho, dinero fácil, bye bye bye, ya está, por lo menos, yo no puedo scrollear, cinco reels, sin que aparezca, un wey, haciendo la coreografía, o Deadpool, wey, cuando Deadpool, está chido, cuando es un wey random, no está tan chido, no está tan chido, wow, una de esas va a salir, una de esas va a salir, una de esas va a salir, no te escuchas, gorra, no dije nada, no dije, ¿qué ibas a decir gorra, antes de que? suave clario, suave clario, ¿qué iba a decir? ah, que yo tengo dos lobos, viviendo en mí, ok, ¿me gustó? me gustó mucho, ajá, y no me gustó, hasta me llegó a fastidiar, o sea, si me preguntas, le puedo poner un, 7 de 10, en lo Marvel, me gustó mucho, pero también le puedo poner, un flashpoint, de flashpoint, no, 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 el villano es muy débil, es otra vez, a mí me gustó, en una, una sección ahorita, de cosas que no nos gustaron, porque creo que el, popular es que gustó, porque tengo un par de quejas, pero también, me divertí muy cabrón, me divertí muy cabrón, pero si la ves con lupa, si la ves, estúpidamente, los hilos, pero tampoco puedes ponerte intransigente, y casi casi decir que todo tiene que ser grandilocuente, y una gran película que te deje un mensaje, también tiene todo el derecho de ser cagada y divertirte, y lo logra, y lo logra muy cabrón, o sea, es flashpoint, pero es un flashpoint muy bien dirigido, güey, Jennifer Garo, no me voy a ir tan granular a los cameos, pero todos los que están allí, lo hacen de una manera muy chingona, hay un personaje, está bien cagado, y yo cuando salió el otro personaje, me vine en seco, uff, igual yo varias veces en la película, así, yo así, de leche, de leche en polvo, ¿estás escuchando? ¿qué? es un poco seco, no era polvo lo que salió, güey, está bien en mi lugar, el David es proveedor de liconza, a mí sí me mamó, a mí la neta sí, sí me mamó, no fui, realmente no iba con muchas expectativas, de hecho nada más fue como de, vamos a ver, ¿qué pedo? Deadpool siempre está cagado, y voy con la intención de reírme, no esperaba nada de la historia, de hecho esperaba que la historia, hasta viera bien pendeja, porque la historia, las historias de Deadpool, siempre están bien pendejas, como dos hombres y un perro feo, y aparte, algo que me causa, un poquito de conflicto, es que el, el ancla, de todas las historias de Deadpool, de las tres películas, siempre es un solo personaje, y esa creo que es la parte, que me causa más conflicto, de que este personaje en particular, no tiene ningún tipo de desarrollo, o alguna otra función, más que ser el ancla, para que avance, para que Deadpool haga algo, en este caso tienes, este, Nice Pool, no es, no Vanessa, es Vanessa, Vanessa, todas las películas, han sido construidas como, bueno, ahí tiene un punto, de que es la idea de que, Ryan Reynolds siempre dijo, es que esta es como la historia, de amor entre, Deadpool y Vanessa, y efectivamente, cada película trata sobre él, pero nunca sobre ella, entonces como de, me mama, me voy a morir, voy a ver como puedo, no morirme, la pierdo, sí, exacto, entonces, y este es igual, no es como de, todo el deal justo, es desde que, o sea, porque se supone que hay un, hay un evento que, se hizo tan menor, que luego cuando lo piensas, es como de, en serio, este fue como el deal, este es el arco de personaje de Deadpool, pero no, en realidad su arco sigue siendo de, ah, creo que no soy suficiente para, esta, para este personaje, y esta película es para que, para que Deadpool sepa que él es, que no, que no, esta película, sí, es que no, por otro lado, yo no sé, yo no lo compararía con, Flash, 16 de, no, es que, es que, güey, es que, güey, es que Flash, yo la vi en YouTube, güey, porque la filtraron, sí, güey, y la vi, y dije, no mames, que porquería, que bueno, que no pague por esto, como no la viste en una sala, pues la experiencia baja todavía, no, no pude ver a los bebés de Play Doh, los esplendos, yo no sé cómo, de Play Doh, de Play Doh, yo no sé cómo, yo no sé cómo, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil, yo no sé cómo, de relación sigue después de haber, hecho que el Axe viera eso, de Flash, güey, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, pero menos, van a hablar de Deadpool, terminan hablando de Flash, de Flash, y es que es muy fácil, güey, vieron el nuevo Madame Web, güey, el nuevo Madame Web Flashpoint, es que sí me evitaba hablar, güey, porque Deadpool también es una historia de, no sé, el camino rocoso que ha tenido todas las historias de los multiversos, en cualquier estudio, sí, y, pues igual, o sea, sí lo hace, pero es que es un poco lo mismo de Deadpool 2, que Deadpool 2 era como de, ah, ya sé que ya están muy choteadas las películas de superhéroes, pero me voy a burlar de los choteadas que están, y eso no deja de ser lo choteado, aquí es lo mismo, ¿no? Que es como de, ah, vamos a hablar sobre lo culera, o sobre las pendejadas que pasan en estas películas de multiversos, pero no deja de ser al fin y en esencia, no es, no sé, no deja de ser Into the Spider-Verse, Multiverso of Madness, este, Flashpoint, entonces al fin y al cabo también es muy fácil como regresar a esto un poquito, porque pues esta, esta película van a regresar a estos, a estos años justamente para recordar esta como la era del cine en donde hubo multiversos hasta de sus chanclas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Como en los películas justamente que comparan mucho con, como empezó todo este desmadre de Fox con las películas de X-Men de, de, de Brian Singer, que empezaron esta moda de los superhéroes como que más estilizados a lo que podría verse más normal en un mundo real, por eso estaban vestidos de cuero, y regresamos ya como un referente a esas películas, yo creo que también este, lo de los multiversos, pues es el referente de esta, de, de esta, pues yo creo que sí década, ¿no? No, ya son dos décadas. ya son 20 años. Lo que, lo que viene esta película a hacer es también como que, la, yo creo que la principal razón de por qué nos gusta tanto a todos es porque todas nuestras quejas las hicieron en una película y eso, eso es muy satisfactorio. O sea, en el momento en el que se habla de la compra de, de, de Disney y a Fox, le hablan un poquito ahí de, de lo, de lo mañoso que puede llegar, hacer, hacer, hacer tratos con Disney, estaba diciendo este vato de que, pues, estuvieron, estuvo dormido porque estuvo negociando, ferozmente para que su película fuera grosera, este, en el momento en el que dicen estas películas de los multiversos no están funcionando y ya estamos hartos, ya no sé qué, ahí estuvo, pero no manches, ya no manches, ya por fin, o sea, ya es como que la cúspide de validar todas sus quejas de esta película y yo creo que es la principal razón por la que nos gusta tanto, esto es muy honesta a la hora de, de darnos foro a todos los nerds que venimos siguiendo estas películas por años. Muy honesta y bien hipócrita a la vez. Están los creadores y está el ñoño, ¿no? Está el ñoño, en The Voice está Kripke, está Seth Rogen, ya también es este, Anthony Staria también es productor, entonces gente que se interesa el producto, lo mismo que Ryan Titans. Claro. Pero en todas las demás películas de superhéroes, ¿quién es el ñoño, güey? ¿Quién es el nerdo que se encarga de que este pedo tenga amor? O sea, los primeros 10 años fueron buenos porque Favreau es el ñoño que nos dio Mandalorian y nos dio Iron Man. Y Kevin Feige, de cierto modo también fue mucho también su mano que metió de, ah, vamos a hacer este universo, porque pues él, de hecho es chistoso porque también recordando como esta película que también es como un adiós, un tributo a Dios, no adiós, porque saben que podemos escarbar de estos cadáveres lo más que podamos, pero también por ejemplo, Kevin Feige, él empezó como productor desde X-Men, desde la original, y es cuando fue su primer trabajo de productor, y de ahí fue como de, ah, se ha estado moviendo hasta que por fin ya landeó chido ser el productor en jefe de, de todo Marvel Studios, y yo siento que muy contento. ¿Y qué es lo que le dio el chance a Hugh Jackman de ser Warner Brothers? Y que lo más o menos como que fue encaminándolo, con este otro dato curioso. O sea, yo traigo varios. Yo no sé. Llegó, oye, y todos los, todos sus, todos sus, todos sus, todo este, todo este show de Deadpool y Wolverine, Hugh y Ryan estuvieron saliendo en todos, todos lados del YouTube, en todos Hot Ones, en Scorpión al Volante, Scorpión al Volante, ah, no más, eso es cierto, güey, eso no me gusta. Ay, güey, siempre. Cuando le preguntaron cuál era el, el peor host que hubiese recibido, el peor invitado, yo también estuvo bueno. Este, les faltó a Georgie, les faltó a Georgie, les faltó a Georgie. Así es, no era a Georgie. ¿Cómo, cómo prefirieron el Scorpión que a Georgie? No, 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 no. El Ibarrecho estuvo chido. A esa no la vi. Pero, por Dios, no. Es que no me parece un short, güey. Y me eché, me eché todo lo, todas las entrevistas y sí sacaron muchas cosas, ahí, de que, este, de cómo le hicieron con la película, de cómo se quieren ellos dos. Estuvo bastante interesante. Por ahí, por ahí sacaron la verdad de que sí fue Ryan Reynolds el que filtró, filtró lo de Deadpool para que se hiciera la película. Sí, claro. O sea, el vato. Qué sorpresa. De la de Wolverine, origen. Ese vato se aferró a que le dieran el papel. Sí. Cuando se lo dieron, fue como de, pero va a ser esta cochinada. Y el tocó de, no, 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 déjenme hacer Deadpool, es más bien esto. O haces lo que te estamos diciendo, o le damos el papel del Deadpool al barrendero que está allá. Está. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí. Como con el magia. Como con el magia. Y ya después de eso fue que fue como de, no, pues voy a hacer mi proyecto acá. Como lo que quiso hacer en su momento, este caso, haciendo su mini corto donde él era Nathan Drake de Uncharted. ya sé. Más o menos eso, lo que se le filtró a internet y la gente dijo, yo quiero eso en mi vida. Pero se filtró en épocas de Comic-Con también, ¿no? Sí, justo. O sea, el güey hizo un desmadrote. También de Hot One. El güey es nerdo y conoce a los nerdos, güey. Sí, No, aparte lo que chido es porque me gustan Hot Ones que le dicen, no, ¿cómo haces para aparecer una DC? Pues el chile se trampa, güey. Filtré yo solito a mi propio batería y que obligué a Fox a que hiciera para presionar a Fox de que me diera mi pinche película y ahí está, güey. Quedó chida. Pero él aparte metió Zulanda, güey. Entonces también en ese aspecto, pues sí es tenerle un respeto. Bueno, un respeto, no. Tenía muchas ganas de hacer ese papel. El güey dijo, sí, con el cariño que le han metido a esa trilogía. Contrario. Lo está cuidando este güey. Contrario a otro actor, que no vamos a decir quién es, pero que según estaba muy emocionado porque él siempre había admirado a ese personaje, Black Adam. Este, y que siempre es muy emocionado. No va muy bien siempre también. Que ahí se lo mencionan en la película. Si ya vamos, yo pensé que iba a acabar como de alguien que empieza con R y termina con Robert Rodney Jr. El es otro, él es otro. Robert va a ser, ya lo vamos a rostear al rato. Este, Bueno amigos, pues vamos full spoilers. Vamos full spoilers. A mí no se quiere decir otra cosa como de fin spoiler de la peli. Vean en español. Veanla como quieran, pero veanla. Aprobada por Chayanne. Pues Toño Macías es también un baluante del nombraje mexicano. Sí, ese güey, Macías es el creador del guajolote, Macías. Me encanta porque hace la voz de Johnny, de Deadpool. Mario, Mario cuidando los spoilers, ya te echó uno. Ah no, pues ya le había puesto, ¿no? Sí, yo le puse spoilers. Me encanta. Sí, mi cameo favorito de toda la pinche película, yo sí caí en la... A ver, a ver, a ver, Bueno, pero hace las voces de Johnny, de Deadpool, entonces cuando se habla y se contesta, por lo menos yo he visto esa escena en español, gracias al poder de TikTok y de las filtraciones, este, es como de, si no viera las caras, se está hablando a sí mismo. De hecho es medio confuso al principio cuando sale. A mí lo que me gusta mucho es cuando ya se desarrolla, porque aparte, yo les digo, yo la primera vez que vi esa escena donde sale este cameo, yo sí caí, o sea, salió y yo, no mames. Ah, sí. Yo Chris Evans, güey, como un pedo pequeño que medio que chingón, y cuando se iba se levantó su, llamas a mí, ahí se yo, da, no mames si siento, yo sí. Ahí agarré el mecalacito con toda mi nalgosidad así, porque fue como de, no, no, yo, yo sabía, yo sabía que no era el cameo. porque fue como de, espera, estamos en un lugar donde están los personajes olvidados, ¿por qué Capitán América estoy aquí? Dije, ay, ¿a quién he interpretado este güey? Todo eso pasó en un segundo, me sentí como de esos momentos de anime donde tienes una realización de, ah, dije, y cuando, y Lakshus, ah, pues es el Capi, yo, no, no es el Capi. Claro, iba el spoiler antes de que se me diera bien. No, seguramente Mario solo se le quedó viendo. No, es el Capi, de pronto. Ahí ya me di cuenta cuando dejó groserías, cuando dejó groserías. El Capi jamás diría groserías. Ya sé quién eres tu hijo de la verga. Como viniendo a una historia de películas de Marvel, pues no esperas nada, entonces yo sí, literalmente, me tiré en la butaca y no especulé nada, y por eso también en ese momento se me agarró flojito, y fue como de, ay, la antorcha, güey. ¿Qué haces aquí? Y de hecho sí tiene mucho valor de, porque ya que la vi como varias veces, y me doy cuenta que en cuanto dice una grosería, el mismo Deadpool, como que, así como de, qué peor. No, ese güey no dice grosería. No, porque son cosas que le pegan a uno como viejo, o sea, si la viste con tu sobrinito de 10 años, va a decir, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es la antorcha? Y pues le voy a buscar. ¡No, ese es el Capi. Mira, nene. Volteas como Hal, güey. Una vez que empiezas, no hay vuelta atrás, y pum, güey. ¿Cuántas películas hay que ver para entender esta película? Pues, todo pop. Está, está, las de X-Men. A pesar de que son un típuchal de películas, no te, no te exige hacer la típica. No, o sea, solamente si quieres entender como, los cameos. Es una risa extra, güey. Ajá, sí. Es como una risa para los que hicieron la tarea, güey, para los que no pueden disfrutar la película. O para los nerdos. Es una risa para nerdos. De tantos años de ver películas buenas, y un chingo de películas malas. Sí, porque ahí están muchas malas. De hecho, ayer lo interesante porque esta es la primera vez que ya mi hermano, por ejemplo, la primera vez que hay referencias que a él de plano ya no le pudieron haber tocado, porque él dijo, no, güey, es que no topo, o sea, bueno, él dice, topo a Blade, porque en algún momento en el 5 estaban pasando un comercial, y estaba, y digo, que es el güey que ha visto a Boomerang, es el güey que ha visto a Boomerang, es un vampiro, perro. Pero pues, señor, Fue así, y era como, no, pues sí, o sea, yo también, me acuerdo que yo lo que vi de Blade era que una vez mi papá la rentó así en Videocentro, las pusimos y fue como, no mames. A nosotros, a nosotros nos las. ¿Ahora que te fuiste a Full Blade? ¿Eh? También, o sea, perdón Mario, que ahorita que te fuiste a Full Blade, también, o sea, si quieres entender todo, también te tenías que haber aventado el TV Notas Gringo para, entender varias mis cuestiones. Sí, porque, porque cuando, cuando Blade ve a Deadpool y le dice, este, no me caes bien, es como de, ya lo sabía, yo no, yo, yo dije, que no me caes bien, y ya después de que vi la película y me puse a ver las entrevistas y todo, y supe lo del mame de que al actor le cagaba a Ryan Reynolds en la película de Blade 20 porque es un actor de método y todo ese pedo, me quedé, ahhh, o sea, era un inside joke muy, chico. También hay otro chiste que de así de TV Notas es cuando llega y dice, ¿Cuántas películas? Tienes que ver y cuántas entrevistas que tuviste que haber chutado, porque también la película mama mucho de la, de los datos de la vida real alrededor de las películas. Por ejemplo, el que, de que le cae encima o lo nalga y este, le voy a decir a Blake. Ah, sí, el otro ahí es cuando llega y le están diciendo, oye, no, es que, pues ya perdiamos a mucha gente y tal, y se murió a dar débil y voltea a electricidad, lo lamento, no, no hay pedo, es porque, ven a Blake, no, se casó con Jennifer Lopez, y cuando hizo Electra, se divorció de Jennifer Lopez para casarse con la actriz de Electra, Jennifer Garner, Jennifer Garner, Jennifer Garner, quien se volvió a divorciar, volvió a casarse con Jennifer Lopez, y que la semana pasada se volvieron a divorciar. Entonces, por eso es como de, nada, Batman tiene un problema con las Jennifers, güey. Sí, pero. Este, ah, güey, yo lo que les iba a decir es que la de Blade 1 me la pusieron en la guardería, en la primaria, güey, en el 5, entonces, estábamos, estábamos jugando juguetes, y de pronto, volteamos arriba y hay un vato matando vampiros y lanzando boomers, y nos están bailando con sangre, lanzando boomers, what the fuck, clásico de cómo voltea, dispara y el pinche fuego atrás de él, estaba bien chido, y me creyó, qué es esto, güey, está bien padre. Gracias, Memo, gracias. Me siento la última. Bueno, empezando con la película, empezando con, ¿con qué empezamos? ¿Con la historia? ¿Con los cameos? ¿Con qué? ¿Qué quieres? ¿La historia? Creo que podríamos finalizar con la historia porque es lo más flojo, desde mi punto de vista. Ajá, ok. Los cameos, pues sí, el primero es el de Johnny, es el de Johnny. Le valió verga, le valió verga, así me parece bien. No, espera, cállense, es que escuché que deberíamos finalizar con la historia, cállate, te callo yo a ti, güey. Escuché, deberíamos finalizar con la historia porque sí que es lo más flojo. Ah. Eso dijo. Sí, sí, no, tú estás bien Mario, Javi, no, estás chingando, ¿sí? Corre, eso dijo, lo que sea. Se venía eso el hijo, pero. Los cameos, está bien, está bien. No, bueno, ustedes digan ya. ¿Seguro, güey? Háganlo, que hay una fleca animada, cameos. Los cameos. Acabo de comprometer a algo. No. Sí. Este, ¿y en orden o lo soltamos como nos resultaron más emblemáticos? Pues ya dijimos varios, así ya. Porque Antorcha, Antorcha fue, estaba, yo también me echa el video de Christoph, y a Christoph le cagó este cameo. ¿Por qué? Bueno, es siempre que yo. ¿Por qué? ¡Wow! ¡Fedo! ¡Fedo! Pero, pero a mí, a mí me parece muy curioso que el cameo favorito de Mario parece ser el de, el de Johnny Storm y no el de, de Cal, 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 Calvilline. ¡Ah! Sí, es que, y movió. Ahí nada, también en la sala se escuchó el... Como que la sala se humedeció, güey, así, le hacías así, se sentía la humedad, güey, como que iba a llover. Todas estas secuencias también de versiones de Wolverines. Ah, está increíble, güey. Porque pues también está muy clavada, o sea, porque está chiquito, porque vemos uno como medio ochenterón, como tipo Divine, este, porque vemos al Cruciclado. El Crucicado. El de Uncani, ¿no? El que no trae bracito es el de Apocalypse, ¿no? Sí, que justo se lo vuela este cíclope en las historietas. En las historietas. Fue un momento muy hecho. Creo que empieza, este, bastante chévere esa parte de las variantes de Wolverine, porque empieza justo con el chaparrito, el que debería de estar en unos 60, este, pero es que sientes que ese es el bueno, porque si te lo pintan ahí en el bar, con su bebida, y tú, este va, o sea, ya luego, luego va a ser el bueno, güey, me está bien. Anda, se para, tú, no. Y que sigue siendo el bueno, porque es el más apegado a los homies. Pero también como en los últimos años ha sido ese un meme de que dicen, ah, no mames, Peppa Pig está más grande que Wolverine. Peppa Pig es más grande que cualquiera de nosotros, güey. Esa madre mide dos metros. Es cuando los ponen comparados, no mames. Ajá. En español que le dice, oye. Porque como fue, como se hizo un meme estos años, pues está chistoso ya verlo. ¿Cómo se fue? Así como de, por eso Wolverine es chiquito. Por eso, por eso Wolverine es su Jackman, güey. Ya. Salió Hulk por un segundo, también, este, cuando sale, este. Esa cosa también es bonito, o sea, porque justamente es el traje clásico, la escena que todo el mundo estaba esperando, ver cómo chingados Hulk partía a Wolverine. Claro, sí. Y Deadpool trata de amenazar a Hulk con la misma frase que le dijo Loki de, quítate bestia inmunda, soy el Jesús de Marvel, y le mete el vergaso así. Entonces también eso estuvo chido. Este, en español es muy chistoso. Ajá. Pero también hay un detalle que cuando lo avienta, cae en un tronco también. Sí. No, eso no lo vi, eh. O sea, no, no lo pensé. Cuando aparece el, ¿qué es? Cabellín. Cabellín, eso es en español, que cuando le llega, dice, en español va a ser ya Super Wolverine. Sí. No, llega y lo ve, no le dice, oh, eres el Cabellín, le dice, oh, eres increíble, déjame que te diga, te ves excelente, nosotros te vamos a tratar mejor que el otro estudio. Te vamos a tratar mucho mejor que los idiotas de abajo de la calle. Ah, Ah. Estuvo muy bueno. O sea, me choca porque este, ese se une con John Krasinski en, ah, estos castes me gustan, no los vamos a ver, ¿verdad? No. Pero, pero. Fue interesante ver a Cabellín en algún otro, papel así. Eso sí, aparte, en Marvel, oficialmente, el de Doctor Doom, aparte, oficialmente, entonces, Henry Cabellín es el segundo actor que interpreta a Wolverine, aunque sea por solo cinco segundos. Sí, es verdad. Por eso el récord Guinness ahorita de persona que más tiempo ha durado interpretando a su personaje es Weasley Snipes. Así es cierto. Wolverine ya mamó porque ya está Henry Cabellín. Sí, perdón. Ya en cambio de hace a dos años. Ya había salido Camino de Blade en otra película. ¿Cuál? En la de, ay, no me acuerdo cuál. No, él sale, este, a ver, ¿quién es ese? Weasley Snipes. Pero es otro actor, ¿no? El que sale en una, de Madre. Mahesh Al-Ali. Ah, es cierto, sale este, de Cottonmouth. Ni me acuerdo qué película era. Mahesh Al-Ali. Mahesh Al-Ali. Mahesh Al-Ali sale en, bueno, es el que le habla a, en Eternal, ¿no? De yo que tú no tocaría esa espada. Ajá. 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 De hecho, eventualmente está este chiste en el que dice, yo, yo, solo ha habido un Blade y solo habrá un Blade y voltea porque el proyecto de Blade ha estado de la chingada, ya ha tenido seis escritores, dos directores diferentes y todos se han salido porque no se pueden poner de acuerdo con Mahesh Al-Ali por Isito, problemas creativos de que él simplemente no le gustaba, o sea, pinche proyecto está bien cursiado, se supone que iba a salir en 2022. A raíz de esta película, digan, ¿saben qué? Jálense al señor de los años. Fáganlo de nuevo, güey. güey. Sí, güey. Hasta los noventa. Se ve súper bien, Hasta los noventa. Se ve muy bien. Sí, de hecho, ese fue mi primer, ese fue mi primer camión, que fue como de... Sí, sí. Fue bueno, tiene 62 años y se ve excelente. No seas cabrón, güey. Se ve muy bien. Se ve muy bien. El año que entra, seguirme viendo así. No, este cabrón. Siguiendo con los cameos, unos que pasan más desapercibidos después de todos los nombres que salen, pero también regresan muchos X-Men, como secuaces de Cassandra Nova, regresan muchísimos. Oh, sí, el principal es Pyro, Pyro. X-Try, Yogurt, yo me cagué de risa cuando vi al Juggernaut de X-Men 3. Me da mucha risa ese cabrón, güey. El actor no es el mismo, y hay otro caso curioso, el señor es el que sale de señor acuerpado en la de... ¿Cómo se llama? Bad Guy o algo así de Ryan Reynolds. Free Guy, es un videojuego. Free Guy, el mamado, es de Juggernaut. Porque según el actor original le daba cosa a volverse a meter en ese traje y como... Es que ese traje está bien culero, güey. Oye, pero en la... Está bien culero ese traje. O sea, pero... No, o sea, está el Juggernaut chingón. Ajá, es que tengo una pregunta, hay dos Juggernaut, ¿no? El del X-Men 3. Y la de Deadpool 2. Y la de Deadpool 2. Y son dos actores diferentes ahí. Sí. Y no podían contactar a ninguno de ellos. No, de hecho, por eso, Deadpool cuando la ve, Deadpool cuando la ve, le dice, tú eres el Juggernaut de este año, ¿verdad? Porque ya cada vez que salió el Juggernaut le he estado recasteando porque pues nadie quiere que sea el Juggernaut. Qué boca madre. Y ya lo mataron. Es bueno que ya lo mataron. Pero qué muerte. Ryan Reynolds hizo como ese tipo de casteo como con todos sus compas. Es que, ajá. Porque también decía que hay jugadores de fútbol porque él es dueño de un equipo de fútbol. está en su jardinero, están sus hijos, su esposa. Lo malo, lo malo es que uno de los, de sus compañeros, con el que hace lo de Wrexham, se supone que sale en un cameo y lo cortó. Y lo cortó. Qué boca. Y ese güey, y ese güey, así en Twitter fue como de, oigan, este, ¿qué versión de la película vieron? Porque en la versión que yo vi no salió mi cameo y mi mejor amigo Ryan Reynolds nunca me hubiera hecho eso. Qué bueno, güey. Ay, güey. Sí. No mamen. Ah, otro gran cameo, Gordon Reynolds. Nice Pool. Solo Javi es el dato, aparentemente. Ya. En los créditos, él sale como Gordon Reynolds, el gemelo de Ryan Reynolds. Me encantó también. Y ese güey, fue de, ese, esa versión de Deadpool me encantó, creo que es de mis favoritos. La propuesta. Yo también puedo romper las cartas. Ese también requiere que te haya, te haya sumado otra película que no tiene que ver. Que supieras, que supieras quién es Ryan Reynolds y que viste alguna vez esa película romántica de los dos miles. Buenísima. Está buenísima, pero pues, güey, hay niños que se van a quedar, ¿qué? Porque habrá niños, güey, si es para mayores de edad. No pueden entrar, porque los papás son unos irresponsables. En este momento, Ryan Reynolds dice que sí se la mostraría a sus hijos. Está bien chido, güey. Está bien loco, güey. Y aparte, reducieron las escenas del delicioso, porque ahora no hubo escena del delicioso. No hubo escena del delicioso. Hubo mucho acoso sexual, pero no hubo el delicioso. Esa parte de mi solo es mucho, lo de cuando le están poniendo su traje y le dan analía de la garganta. Me da mucha gente, güey, es que están cagando de risa, güey. Pero fíjate que a mí me gustó más el punchline de lo hicieron muy bien, pero su sastre es un predador. Es que lo vi normal a nalgadas, a nalgadas, y ya, pero cuando da el punchline disco, no. No, no era un tag. No era un tag. No era un montaje. Exacto. Ah, la quiero volver. Es increíble. Es que digo, es una gran película, es muy divertida, eso es lo que tiene a su favor. La película, como todas las de Deadpool, es muy divertida. Sí. Sí, sin pedos. El humor lo maneja mucho. El multiverso de la locura. Ay, Doctor French no pudo hacer en tres horas, casi. Y aquí, no, dura dos horas. De hecho, esta es de las películas más cortas de Marvel. Hablo de Doctor Strange, que duró muchísimo. Ah, sí, sin pedos. No sé, no lo vi, güey. Algo que iba a decir es que muchos de estos actores regresaron por Ryan, creo que el que se lleva tan bien con esta industria de Hollywood. Menos más. porque esa persona es un rol de canela. Esperemos que nunca le salque nada malo. Guarden este video. Esperemos. Pero sí, justamente Chris de Van Sparen. Pues me dijo que si quería regresar y como es Ryan, pico de sí, güey. Y de hecho, también le había hecho cameo en Free Guy. En Free Guy. Porque cuando saca su escudo el Capitán de América también tiene otro punchline que es y todos sus cameos tienen que ver con que él diga groserías haciendo alusión al Capitán de América. Es lengua. Es la imagen del Capitán. Eso lo hace más gracioso. Otro cameo que me gustó mucho y es una gran oportunidad para que David nos suelte un dato curioso. Shiny Tatum. Sí. Esa. Aparece. Se manifiesta. Ese fue mi segundo este. Sí. El momento en el que entró ese vato vestido de gambito dije guau, ¿qué es esto ahora? Un pitch de una serie de un fenomenoide o algo así. ¿Qué haces aquí? ¿En qué momento sale la roca cargando a Kevin Hart? Es lo que está en el momento. David, ¿tienes el dato de qué onda con Shiny Tatum? Pues este, yo no me lo sabía ese, pero resulta que Channing era el fulano que tenían pactado como para que hiciera una película de origen de gambito. También porque Fox estuvo testeando este pedo de hacer las películas de origen, empezó con Wolverine, le fue muy bien. Mala película, pero le fue bien. Y luego ya fue como, de ahora hay que hacer de gambito, pero primero hay que hacer otras tantas que les fue mal. O sea, ese fue el primer ladrillo que empezó como un efecto dominó en las películas de los X-Men, que empezaron como a perder rumbo y entre esos estuvo este proyecto con Channing. Creo que le tocó también huelga, ¿no? De escritores. Este... El proyecto se fue posponiendo hasta que pues le dio carpeta. Pues sí. O sea, básicamente estaría padre porque lo hizo muy bien. El traje también está muy bonito, muy que precioso. Pero de otra vez, como se dijo, es un efecto John Kratin y yo siento como que... Es un efecto de otra vez. El hecho de que lo manejaran tan cómico hace que sea muy bueno. Porque el güey es una caricatura. Si esa madre avienta... Bueno, no madre. Si ese gambito avienta un rum de dos horas, va a ser absurdo. Sí. Sí. Yo creo que estuvo bien como... Sí, para eso está perfecto el acento. Porque si tiene su propio personaje, si tiene su propio historia, ¿no? No es un cameo como John Kratin. Pero algo que sí no puede... Fue el acento. Yo no podría una película de ese acento como que ni nada. Ni en español está bonito. Hasta el puche de... Tal vez por eso lo mataron en el 97, güey. Sí. Ah, culero. Spoiler de otra cosa, güey. Ya lo habíamos spoileado hace un chingo, güey. Pero tal vez hay gente que no la ha visto, perro. Pero si lo que sea, no puedes decir que Pale no habló y describió cada acontecimiento que sucedió en X-Men 9. No, sí. Yo me aseguré de spoilear toda la serie. ¿Qué tal que alguien no ha visto X-Men 97? Pues ve a verlo. Esa es una queja que me ha llegado a recursos humanos que de pronto decimos spoiler de Deadpool y Wolverine y en medio de Deadpool y Wolverine spoileamos que... Mufasa está muerto. Al final de la película de Mufasa sale Mufasa. ¡No, no, no! Ya caí en el seno, güey. Al final de la película de Mufasa sale Simba, güey. Pero eso suena a tu problema. Sigamos. Sí, Gambito. Qué bonito verlo. La verdad me gustó mucho. Amo a Shanita, tú. Y verlo. Sientes esto bastante chido. No puede mover el cuello, güey, con ese traje. Cuando expanden los naipes y esto. Sí, sí. Sí se ve chido. Y es que sí es superior al Gambito de Wolverine Origins. Película famosa porque también tuvimos ahí a Will Yo Soy. A Will I Am. A Will I Am, perdón. También hacen este chiste de saca el nombre de no sé quién de tu boca. Ah, sí, de... De la cultura popular. Saca el nombre de mi esposa. De mi país. De mi país. De mi país. Porque dice que es el único decente que ha sacado Canadá. Y le lanzas... Es la única vez que rompe su regla de no usar sus armas. O sea, así lo empala con tu esposa. Saca el nombre de mi país. De tu esposa boca. De tu boca. Y mi espada. De ahí tendrías que echarte el otro lore de Will Smith. De lo corteas. Sí. No mames, estaría chido el iceberg, ¿no? De todo lo que... De todo lo que... Ajá, de todo lo que... Seguro que alguien ya lo está haciendo. Yo le vi. Justamente hoy vi un video. Hay un señor en TikTok que imita muy bien un chingo de voces famosas de... ¿Qué es lo que se llama? Ajá. Es un vato que se ve mamarín y que hace... Ah, ya sé quién. Y hizo un video como de 40 minutos. Fácil. Y yo... Y no tuve hoy mucho que hacer. Entonces... Wow. Y de principio a fin. Y con su voz de Tony Stark y editando una entrevista de Tony Stark que parece que él está hablando. O sea, en la parte de edición le metió ahí tiempo. Se aventó toda la película. Seguramente también se agarró un video como en inglés que regularmente son los que tienen esos datos. De todas las referencias de toda la película y de ahí la verdad es de ahí la mayoría de los datos. Wow. Cuando caen... Cuando caen al... Sí. Cuando caen al... Al batío que ahí... Yo lo vi la segunda vez pero fue como de ah, no más este casco con alitas entre Thor y ya en este video es un casco de Thor clásico y se ven entre tanta desmadre de arena un escudo del Capitán América clásico también ese como más alargadito no circular con una estrellota las barras hacia abajo. Al lado del logo de Fox ¿hay una señal de Wi-Fi o qué es lo que está al lado? Yo nunca supe que era... Sí lo que sí dijo pero ahí como que también se le coatrapeó la adicción. El deal del... El deal del vacío es que también aparte de traer un chingo de referencias a... a Marvel y todo eso así que es como un pulga así también tiene cosas como así de la estética que saca de Loki todavía es muchos como barcos perdidos estos por ejemplo ves en el S hay como seis pirámides entonces hay cosas que tal vez podrían ser por ejemplo en una toma se ve que hay este parte de la estación espacial internacional cuando caen también al lado de ellos tienen el número de Secret Wars para todos nerds este entonces si tienen como logo hay muchas decisiones estéticas que no se entienden este entonces si ahí está interesante también por ejemplo creo que ellos se van volando con la pata de un Ovaday Stain de Iron Man creo que son un centinela yo también pensé en centinela pierna de robot por cierto también otro de los de los cuates de Deadpool que no se habla tanto pero también era de los cameos fuertes nada más que ese si lo spolearon este Laura de Logan eso lo spolearon en un tráiler que malditos hasta cuando salió y sale el tema de Logan también dije uff película X23 de mis coales estuvo bueno Cassandra Nova así nada más llegó hola voy a resolver la que te dan cuerda y te dejas ir como gorda en tu hogar que pasó ahí no es que o sea no traigo pantas ahora no pues es que muchas de las referencias sí capté quiénes son pero no me sé sus nombres exactamente ajá o sea sí vi sus películas sí sé quiénes son pero muchas referencias como que no las agarré bien 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 al menos en cuestión de personas pero así de de diálogos no mames wey la pinche escena que se avientan con Furiosa haciendo referencia a Furiosa no mames es una pinche que ahí utilizaron a la versión de la de X-Men 1 de Cybertooth que es la primera vez que se refieren a ese personaje interpretado por ese actor como hermano de Wolverine porque la primera fue como de ay es un mutante y ya nada más para los nerds de los cómics como de no ese güey es tu hermano y por qué no dice nada en la película porque a los directores les van a un pito los cómics se supone que también en el rodaje de X-Men 1 y de ahí en adelante que Bryan Singer tenía prohibido la presencia de cómics en sus alrededores qué pedo en serio o sea también pues por lo mismo se les fueron datos como de que este Nightcrawler es hijo de Mystique de que Aceite también es familia este es como que X-Men que son como fundadores del primer equipo de X-Men de Charles y las películas que los manejan como que son unos niños mensos como Iceman o Angels sí con arcos que luego se vuelven como medio inconclusos es que Fox siempre también fue un desmadre como que era de si tenemos una línea temporal pero como que nos vale mucha madre tuvieron como cinco Emafrost ahí que nunca también como que una una de las hermanas y esa línea temporal está bien asquerosa a mí lo que me gustó también de Deadpool es que como que deja un poquito entredicho no tan no tan marcado pero si es como de que hay muchos multiversos este fue el universo de Fox pero puede que todas las películas pertenezcan a un universo diferente no te claves la otra vez la otra vez estaba en el baño y me quedé pensando tratando de hilar donde chingados está esto y yo a lo que yo me di cuenta Deadpool Deadpool está en la línea temporal de Fox sí o sea no es parte de del MCU no no yo yo como chingados la película empieza en el universo 616 sí en la siguiente escena cambia al 1005 porque tenía la chingadera de cable tal vez cuando se arregló cuando se arregló todo ese pedo no sé no hace sentido pero te da chance de pendejear yo les voy a decir una reflexión más cañona que me dejó de la segunda vez que la vi porque le quise la primera vez la primera vez no puse atención en los universos sé que el 616 es el del MCU y en la segunda me propuse ver como que en dónde estaba Logan porque la película a mí me traba y quería saber como que por lo menos dónde la habían dejado en esta película este y se supone que el universo de Logan es un universo que se queda sin Wolverine voy a explicarlo como con calcetines porque así me lo planteé yo entonces se acaba toda la película que se supone que que pasa en el 2000 Logan es 2030 ¿no? la película Logan es como un futuro es un futuro es el futuro de esa línea temporal pero entonces es una línea y sacaron a Deadpool como del 2000 vamos a poner un año al 2020 que sea como el 2015 donde sacaron al Deadpool este que le dicen oye tu Wolverine se va a morir ah ok pero es un Wolverine del 2029 ¿no? donde ya no hay mutantes donde pasa como un apocalipsis raro que obliga a los mutantes como que esconderte ahí va todavía se pone más deep espérenme llego al punto este esta línea entonces acaba y es como de sabes qué ya salvaron a tu línea ahora puedes seguir con tus amigos todo está en orden eso quiere decir que en esa línea en donde nos deja la película en el pastel y este vato hablando hay dos Wolverines entonces y X20 todavía no nace y va a haber eventualmente y X20 entonces hay dos X20 efectivamente les valió verga pero es que se les escapó no nada más no les importó o simplemente está muerto no sé también puede ser que les valga verga a estos a estos a estos a estos la línea del tiempo les valió verga y dejaron allá Logan y también X23 y les valió verga ahí te va mi 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 reflexión oscura ajá ajá empiezan en el 616 que van al 10005 y eso es de entrada ya están siendo que les vale verga cómo se trasladó de universo y si te pones a pensar ya está dentro del MSU que es el 19999 no le pusieron atención a nada de eso o sea hay dos Wolverines les vale verga que se acabó y Sam se acabó ya después como lo usen o lo dejen de usar es pedo de Game 5 y su desmadre vea lo del 999 ese no existe güey ese es ese es un deseo güey lo hicieron referencia en Spiderman el que no es el que no es de Marvel es de Sony pero ahí están lo están usando y está supervisado claro ellos lo están usando así güey pero es obvio que el MSU se quiere hacer el MSU en su mente retorcida ellos dicen no el 616 es la sagrada línea del tiempo no hay atención en eso o sea no les importó ay yo ya estoy ofendido güey esa libertad que se tomaron es lo que hace que no tengas que estar discutiendo estas cosas de base lo que pasa es que por ejemplo bueno la línea temporal de Fox siempre ha sido un desvergue güey porque en teoría pasan las originales de X-Men y en algún momento lo que se nos da a entender es de que también pasaron como las de First Class y todo eso porque no están en los mismos universos güey entonces lo que se nos da a entender es que en Days of Future Past se logró por un lado como existe un mundo en el que al final todos los Logan al haber hecho todo este traslado todo este desmadre de Days of Future Past es un futuro bueno donde por ejemplo si estaba Jim Gray si estaba Scott si estaban todos y ese es el que se da a entender que es el que eventualmente se convierte en Logan pero aparte de otra línea temporal que es la de First Class güey y Deadpool técnicamente está en esa porque cuando él abre la puerta en Deadpool 2 están los de First Class les vale les importa los de Fox nunca les ha importado güey misma razón por la cual Emma Frost aparece con dos momentos diferentes y no hace sentido hay cinco Psylocks no nunca nunca nada tiene sentido creo que creo que la explicación de ese cameo es que estaban en el estudio de al lado si quieren salir y ellos dijeron va es que estaban hechos con 4K y pues los necesitaban para esa escena oye pero si pero justamente creo que que no quiero cortarte porque es una plática interesante pero güey no les importó al punto de que hay dos universos en First Class hay dos Wolverines diferentes el que está ahogado y el del primero si no me está ese caso si no pero es que mira yo lo siento mira se supone que Deadpool ya con esta película si lo metieron al MCU bla 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 pero al final de la película el vato no se queda en 616 no se no se queda en su universo se queda en el universo que yo acabo de plantear como el universo de Wolverine ahora de hecho el universo al certín yo quiero decir que la verdad apoyo bastante la teoría de David no de hecho ya es la correcta se me hace bastante cierta bueno si le quieres dar lógica porque de hecho como también apoyo a Martín no le tienes que dar lógica no tiene sentido les vale y a nosotros pues no debería valernos igual pero si le quieres dar lógica a lo que están haciendo justamente lo que dice David es cierto hay dos Logans y el Logan el Logan real está viviendo su aventura con Charles y tal vez pronto va a morir Charles y todos los mutantes porque Logan el futuro es horrible ajá y entre ellos moriría también este no pero todo todo ese evento son dos sueños ahí les va a dar ahí les va a dar toniñoño porque además dicen que Logan es como un un evento absoluto ese sí es inamovible ajá dicen este señor se tenía que morir en este ajá a ver en la película chicos ahí les va a dar toniñoño otra vez repito mi gimmick este hay un universo en el universo en el que Wolverine muere bañado en adamantio después de que pasa todo lo de all new different all different no me acuerdo qué chingados all new all different all new all different gracias cuando no es cierto después de secret wars cuando regresa the battle world all man Logan hay un universo en el que está Wolverine bañaron a adamantio all man Logan y Laura Kinney como Wolverine Laura Kinney sí entonces sí existe el universo que plantea David y de hecho aquí lo que está pasando también que es ahí donde está algo interesante es la idea de que bueno para empezar todos estos universos ya o sea el MCU ya no solo es el 616 hay muchos que es más o menos lo que se nos establece en Loki en la última temporada de que en realidad ya no hay una línea del tiempo pero un chingo de ramas todos pueden hacer lo que quieran porque todo lo sostiene Loki como el dios de las historias ahora algo interesante pero decidió cagarla Jonathan Mayer la cangó la cangó este es un buen segue para allá porque tal vez lo que están seteando es que una de las cosas que son de los eventos importantes de Secret Wars es que colisiona el universo Ultimate con el 616 entonces a mí no se me haría loco decir que tal vez este evento que pasó que corrigió el curso de que en lugar de que se muera el 10.005 se regresara puede ser que este evento lo lleva a una inevitable colisión con el 616 y ese sea nuestro detonante para los siguientes proyectos que es porque además tienen que justificar porque en 10 años de MSU nunca ha habido ni se ha mencionado nada sobre Mutantes sobre Cuatro Fantásticos y supone que estos güeyes van a tener su tratamiento y su origen en años supone que deberían de haberse cruzado en algún momento y yo creo que van a hacer eso el universo de personajes nuevos potentes que no hemos usado y el universo de estas cosas que ya queremos acabar porque las estamos desgraciando todavía más y Shang-Chi híjole pero güey dijiste esas cosas y me acordé de Aeron Hart y me puse triste güey porque qué horror güey pero eso está como eso ya la cancelaron eso ya la cancelaron papá a mí no me cancelaron a mí no me cancelaron bueno voy a pensamientos finales de Deadpool antes de irnos a yo 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 nada más quería como que rantear la parte porque hemos dicho como lo bonita que está lo divertida que es pero que sí tiene sus sus bemoles una de esas les valió madre ese detalle ese pequeño gran detalle porque es con lo que empiezas y con lo que acabas la película y es como qué 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 y también este pues la vi la dos mis dos grandes este ya como molestias de la segunda vez que la vi fue la escena de los Deadpools que ya cuando la ves por segunda vez se siente como un adorno gigante uno muy despampanando pero no deja de ser un adorno porque ni suma no resta sólo está ahí existe para que su familia aparezca en los créditos y la villana la villana que está súper ope y pues le ganaron nada más porque la agarraron con las manos en la masa literal literal es una marucha ahí y demás por eso le ganaron y también como que nunca se sienten como consecuencias tan grandes como a lo mejor en Deadpool 1 y 2 que si la gente muere de manera bien loca saca como que todo se queda impoludo todo el tiempo y pues lo que te hago hasta el principio la historia pues en realidad es lo más flojo que tiene la película pero de ahí en fuera es un cóctel de de los tachos y diversos muy muy divertida ¿verdad pepino puerco? sí por el pepino ahí pero ¿quién va? ¿quién? tú y que esto hay una sintonía que David o sea tengo muchos temas con el o sea francamente si es Flashpoint entonces si la estructura es la misma tienes que ver por alguna razón tiene que que el universo va a colapsar y tienes que salvarlo trayendo a gente que va a venir a ayudarte que van a funcionar como un cameo como un dulce a la gente y a diferencia de Flashpoint que lo hizo increíblemente no hay manera más que Javi leyendo los comentarios de que hagas algo tan mal wow ¿qué? ¿por qué? se llevó como tres cabezas no es cierto Javi te quiero mucho pero no hay manera de que alguien haya hecho algo tan mal como Flashpoint y Deadpool que es de lo que estamos hablando viene a hacerlo muy bien o sea cambito funciona muy cabrón está muy bien dirigido porque es una puta caricatura que te divierte te entretiene tiene el acento tiene los movimientos que de hecho creo que Wolverine tiene el aventado el aventado que tiene es del Marvel contra Capcom yo estoy seguro que es del Marvel contra Capcom ojalá y es muy divertida es muy disfrutable yo se me la voy a comentar en español quizás no hoy quizás no mañana quizás no esta semana pero pasado mañana pero si es algo que volvería a ver si si definitivamente vamos va ahora si vamos a ir a a Marquez y Ars Pedregal si se cae se cae nos balacean nos balacean se me hace una película muy chida y yo también no iba con iba con y sabes que decía el diablo porque la verdad había visto muchas entrevistas y todo lo que hicieron de marketing me hypeó demasiado me explodieron dos cosas Henry Cavill no sabía de qué iba a salir pues sabía que iba a salir y y hasta X23 que eso sí me lo olvidó bastante pero todo lo demás fue una sorpresa me gustó mucho pues todo de hecho sí o sea me la pasaba riendo este esos momentos de Wolverine no sabía quién era y X23 la guitarra tantito también fueron como oh qué bonito y todo eso también de Deadpool su no soy que no que también se me hizo bastante chido tengo muchas ganas de volverla a ver que es raro en una película de Marvel y creo que es una historia que tiene un inicio y tiene un final y no esperas ver algo más allá entonces eso también me gustó que cuenta su propia historia y no tienes que esperar oh Deadpool y Wolverine van a regresar pero nada shut up ellos ya se quedaron en su casita feliz y ya este y eso es pero pero pues hasta los 90 ¿no? como dicen muchas frases buenas yo amé al perrito sé que está feo pero está bien feo también por eso del perro que el perro es una cruza accidental no sé qué perro es seguramente un pug francés es entre un pug algo ni siquiera es un perro estoy casi seguro de que es un cholo es entre un pug y un perro chino también ha dormido el amigo hola lo sacó está dormido el güey y lo levantó pero amo cuando se pone sus lentecitos y de mis escenas porque Ryan Reynolds en su momento conoce al perrito por internet lo casteó fue como lo quiero en mi película y después fue como de oye me lo vendes lo quiero que sea mi mascota y la dueña del perrito dijo no estás bien idiota es una mina de oro es mi cuasimodo otra vez hay mucho perro alopésico el peruano y ese es un crezado chino pero cruza con pug son cruzas accidentales pobres pobres yo lo he visto comer nunca guarda su lengua siempre le tiene salida pobrecito no se morderá o sea ya hablando de biología ahora su situación está precaria y es una estrella de cine Ryan Reynolds tuvo que ponerse Ryan Reynolds tuvo que ponerse atún en la boca para que el perro le pudiera dar esos besos atascados en esa escena wow porque al parecer el perro el perro fue lo único a lo que reaccionó de todas las cosas que se puso Ryan Reynolds en la boca lo principal que se puso la verga de Hugh Jackman también pudo haber sido la única razón por la que yo no compararía tanto esta película con Flashpoint la única porque es buena es que le faltó el cameo de Nicolas Cage en este caso hubiera sido como el walk rider digital lo hubieran hecho digital ay weber son cagados otra vez otra vez otra vez usted aquí señor usted no aprende técnicamente Nicolas Cage es básicamente Gambito así como nunca me dieron mi película pero miren aquí ando le dieron dos películas las dos malas la primera está buena la primera tiene cinco segundos que valen la pena ajá y ya es de Universal es de Universal se pone que está en el universo de The Holy qué horror oh Derrick Vanna hace poco la volvió a ver si está muy infravalorada esa cosa es esta bonita la forma en la que manejan la edición los paneles yo me acuerdo que ni de niño me gustó la neta me daban miedo los perros a un perro le pegó en los huevos lo levantó de su colita y le metió un perrazo en los huevos además estaba chistoso porque el pinche horror de esa película era como un sopubi que se iba estipulando también nada más lo escalaban porque ni siquiera como que fuera fuera proporción nada más era como comando T y estirar en los saltos y en tomas estaba padre a mí me gustaba algo que les iba a preguntar porque justamente cuando iba en el camino a casa escuché comentarios de que es una película que tal vez solamente está chida una vez por todas las sorpresas por todos estos cameos entonces ustedes que ya la vieron dos veces o más Javi ya sé que tal vez no les impactó como la primera vez pero les gustó igual que la primera vez un poco más la volvería a ver más veces por esta película me dieron ganas de revisitar las primeras dos de Deadpool todas las Deckman las originales la 1, 2 y 3 la odio mucho pero yo con Gorra en nuestro anterior proyecto yo mencioné desde entonces que yo sí era fan de The Last of Time y pues eso me dieron ganas de revisitar la de Der Debil es que esa también es mala pero a mí me gusta ya sé lo mejor de esa película es Colin Farrell siendo bien exagerado matando una abuelita con un cacahua ¿cómo que no quieres cacahua? es que si me loco es que me muero güey dibujaba su logo antes para que alguien llegara y aventara un cerillo no y aparte este es el original cacahua eso es el cacahua yo se la volvería a ver muchas otras veces la comparé también en su día con No Way Home que esa película también me hizo gritar como adolescente hormonal en la primera vez ya la segunda la tercera dices híjole esta malona ¿nita? No Way Home es que No Way Home fue un fenómeno de cine o sea tenías que ir a ver al cine esta si a huevos tenías que verla en el cine porque pues toda la energía que da como las vibras en la sala güey de volver a ver a Toby y a Andrew hasta la edición tiene espacios para que la gente grite ajá está pensada para eso ah sí porque se callan y se queda un rato como en pantalla pero ya que pero ya que lo ves como en tu sala pues se pone incómodo el pedo yo la compré me gustó y yo la compré en Amazon porque todavía no estaba en renta dije la quiero volver a ver no mames fue la suerte neta y no me gustó nada ya viéndola yo solo en casa estoy muy sorprendido en el punto de David o sea la segunda vez que la vida a mí no me tocó ninguno no sé ustedes no me tocó ninguno en el cine ninguno salvo los niños yo les he recordado que yo lo fui a ver a autocinema todavía en pandemia y vamos no 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 iba el ahijado y el ahijado se quedó jetón en ese momento que sale que sale Andrew grité y lo es lo es sí no pero yo me refería a esta ¿qué cosa? Deadpool alguien se sorprendió dijo ah no mames en la sala a mí no me tocó nadie de hecho era mucho silencio no hubo ni risas casi ¿qué? es que ya eran todos ya eran de de puro me tocó la primera vez que la vi la vi cerca en un conocido cine y si iba este si iba mucho ñoño entre ellos yo y si había como emoción y si iba con emoción pero no había esa vibra de ah no mames Blade o ah no mames Johnny Storm o sea si hubo risas la primera la segunda no tanto pero si no hubo esta emoción que pudo haber habido en este en No Way Home pues en mi caso y yo no me he ido tanto para ver X-Men todas las de X-Men wow pues tú no 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 están divertidas tal vez si es el futuro igual todas no las vería estamos hablando de New Mutant la peor es la de Apocalypse yo creo que esa ¿quién sabe? esa se le digo morbo porque no la recuerdo pero por ejemplo la de la de Apocalypse es así y siempre me pagas no ni a golpes pero la de Apocalypse fue de las primeras películas que te ponía estas tomas grandilocuentes de un chingo de mutantes contra un chingo de mutantes tuvo su valor en este momento es mala pero tuvo su valor en este momento arriesgando a poner a todos estos cabrones contra todos estos cabrones eso estuvo chido eso sí estuvo chido sí yo por ejemplo en mi caso a mí siempre me ayuda porque como la voy a ver con mi hermano es mucho la reacción de ambos o sea tal vez no es como de escuches que la gente ah no mames pero mi hermano solito es como no mames güey es este güey yo sí pues no sé o sea como que es esa energía que nosotros dos nos andamos peloteando ahí durante la película pero eso nos ayuda bastante es lo bonito de ver una película con alguien entonces sí ahí en ese aspecto sí estuvo chido yo creo que esta película si me la imagino es un fin de semana diciendo ah voy a que ver la de Deadpool contra Wolverine esta cotorra sí aparte como decía Mario también fue muy bonito ver una película de Marvel que no sea un trailer de dos horas eso fue muy chingón güey y que no fue para esperar nada más la pinche escena post créditos que te va a ticear algo que no va a pasar me encantó la soft la soft escena post créditos está bien bonita la rola que escogieron también día verde la primera escena post créditos la primera el compilado Mario el compilado ah ya así está bueno el montón se me sacó una lágrima ver la es que ¿qué pasó? el New York Man joder sí sacaron todas para mí era un señor desde esta película que bueno aparte cuando salen los fanfortics sí fue como de ¿y esto? sí ¿te acuerdas? yo vio un de los fantásticos foros normales es la de con con doña Queen Gambit ¿verdad? sí 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 ¿cómo se llama la actriz se me fue? ¿cuál? ¿te gustó? no furiosa no sí pero es de Anya Taylor Joy pero sí la de Coloso es que es como de un orfanato sí estaba muy buena yo también le tenía muchas ganas tuvo ahí y sufrió los besos porque hizo lo que le dio culo a Doctor Strange era una película de terror con poderes no hizo exactamente lo mismo no terminó no terminó siendo pero lo estaba tratando de vender igual que ahí también quién sabe qué pasó porque ya me acordé de esa madre cuando salió la película de 12 años y cuando salió en la vida real ya se veía como de 20 varios se retrasó como un chinito yo nunca entendí esa pinche película nunca entendí porque quién la pichó quién dijo sí o sea porque estaban deteniendo Deadpool con Ryan Reynolds y no detuvieron definitivamente ni un miota ajá esa le pasó lo del Snyder Cut sí ya la tenemos échala ya con los 20.000 reshoots esa tuvo reescrituras reshoots reestructuras porque se liga Logan por ejemplo o sea entra en la historia de Logan porque son esos niños están experimentando y también que eso siempre porque me encanta cuántas veces el universo de Fox como unas 5 veces trataron de setear a Mr. Sinister y nunca llegó a nada güey siempre güey cuando se escapa Logan tiene como llévate esto y en el maletín va como a la Essex Foundation New Mutants también te dicen que esos son de Essex Logan también creo que Deadpool también la Deadpool 2 lleva a Essex un chingo de veces ya vamos a hacer el storyline de Mr. Sinister y al final ay ya nos compraron pues de hecho se rumorea mucho de que si va a ser el siguiente villano de X-Men en el MCU pero quién sabe todavía no todo esto es muy borrón y saben quién lo va a interpretar Robert Downey Jr. Bueno ojalá que sí la neta es lo único que necesitamos en nuestras vidas a ese güey Mr. Sinister porque esa es su chamba salera de hacerla así yo soy Iron Man yo soy ahora yo soy yo soy Banjo Kazooie digan lo que digan debo admitir que Robert Downey Jr. tiene una carrera bien cabrona güey porque pasó de ser un pinche exconvicto güey que ya su carrera se ha ido al caño a ser el actor más costoso de la historia luego salirse para ganarse un puto Oscar y hacer Doolittle y luego regresó otra vez al universo ¿por qué güey? ¿por qué me lo recuerdas? el güey tiene rango si si no la película yo pensé en un camaleón güey también que bueno yo justamente también hoy dije que Jonathan Majors ya salió a dar declaraciones acerca de esto y dijo la neta me pone triste que me hayan sepultado en el MSU porque estaba emocionado con esa cosa y pues me pone a pensar de que pues yo estoy abierto a seguir interpretando a Kanks y Marvel me lo pide porque pues ya le dieron chance a Robert Downey Jr que también él estuvo en el bote y le dieron chance de reivindicarse yo creo que yo también podría ¿no? y es como de bueno sí pero no pero no eres Iron Man yo creo que también no quiero meter las manos al juego no me manentieran no me descontextualicen el güey es buen actor pero se ve que es un hígado tiene cara de mamón se va a pegar miren el tema con con Kank es que más allá de que solito se autocancela bueno me tuvo este espérez legal en general el personaje de Kank no ha estado no ha estado jalando chido pues es que ¿quién topa Kank? ¿cómo te presentaron a Kank? no güey también nadie topaba la bienestar que se llamó Kank sí sí o sea Kank lo presentan en Loki creo y muy bien y lo presentan bien pero te lo presentan como un güey buen pedo y no representa como una amenaza real lo único que te dicen allá afuera hay un güey que es bien culero güey ten cuidado y en contrario con Thanos que Thanos te lo fueron planteando desde mucho antes y ni siquiera te decían ese güey es un culero nada más te lo aparecía y decías ay cabrón o sea eso es siento que así se debe construir como esa intriga para un villano es que fueron 10 años que no estaban carrereados y esta segunda parte son años que es como no mames tenemos que hacer lo mismo y ya volví a checar la fase 4 y 5 que es en donde vamos no ha pasado un carajo nada no güey ya se contaron las Marvels las Marvels ya salió bestia para ver o sea la fase 4 y 5 dura muchísimo más en tiempo nalga para ver que la fase 1 2 y 3 de Marvel y dicen nada o sea en la fase 1 no pues que me estoy juntando a los vengadores nada pues que las gemas del infinito que viene un fulano del espacio que el hermano de Thor eso en 3 fases ahorita neta no ha pasado nada nada y un día no va a pasar si yo creo que lo van a desechar si y también a los personajes que intentaron ir construyendo a lo largo los baby avengers porque ya tenemos nombres de Agatha este si va a salir la de Agatha bueno está confirmado hasta ahorita para el año que entra y de películas está otra cosa Agatha sale la de Capitán América Brave New World creo que ya no se llama así no si se sigue llamando Brave New World se llamaba New World Order pero como es una teoría de conspiración les dio culo Agatha Agatha sale el 18 de septiembre este que emoción ese sí el año el trailer se ve interesante aparte sale Montañera a Obri Plaza perdón son un monstruo genuino esto no vi eco ahí está el primer capítulo y ya no acabé de ver Secret Invasion y yo no hago esas cosas de empezar cosas y dejarlas por muy malas que estén mira yo vi un resumen y dije no mames odio más a este que porquería Secret Invasion vamos a hablar vamos a hablar de la cómica ya ya esta cosa esta cosa ya lleva casi dos horas hablemos de la cómica yo voy a dar yo voy a dar yo voy a dar mi conclusión no me citen pero Deadpool no salva al MSU Deadpool es el último clavo en el ataúd del MSU y es un clavo bueno valió la pena si miren yo creo que aquí el deal de lo que viene con todo porque es todos los anuncios que van saliendo yo creo que David está mal no no es que no haya estado pasando nada en el en el MSU porque si o sea todo esto es el arco del multiverso se nos planteó la existencia de distintos universos y han estado jugando con eso las variantes el multiverso de la locura todo eso del descagote básicamente la cosa es que en lugar de que los vengadores sean como el eje en esta fase básicamente el eje ha sido Loki porque es el que plantea el multiverso luego Loki vuelve a establecer él es el verdadero Marvel el deal el deal no es que no haya pasado nada si ha estado pasando si hay un arco que se ha estado construyendo el problema es que el arco no es tan interesante con comparado con lo que ha pasado antes una de las es una frase para reducir pero no hemos llegado a ninguna parte hay relación no hay consecuencias fulano no se conoce con Sultano que ese es un tema con lo de las gemas del infinito estar a platicar en qué películas han salido dónde están que ese es el tema uno de los temas de una de las cosas de cuando empezaron los multiversos que de hecho ahí hace poco vi un podcast de una chica que justo estaba platicando que su papá le tocó ver la primera crisis infinita ¿no? en DC y que dijo que desde la perspectiva de su papá que se me hace algo muy interesante que es lo que está pasando es que es que cuando te establecen multiverso y que cada un pinche o sea significa que tu universo por el que tú has estado tan interesado que te importa tanto el 616 pues de pronto ya no es relevante porque es un grano de tal en el mar pues es que puede pasar cualquiera güey ah pues si no pues es de otro universo güey entonces las consecuencias son irrelevantes lo plantean en Loki güey cuando es el primer capítulo que llega y ve un chingo de pedrazo infinito en un cajoncito güey y los dos de conmigo de papeles y no quiero alargar más el tema para saltar a la Comic Con pero es que también irse a eso es también sacar de contexto lo que está sucediendo ahorita las crisis fueron de entrada este un salvaguard para matar a los que tenían que matar y regresarlos porque estaban en pedos económicos están muy bien escritos pero sí Mars Wolfman hace un gran trabajo en crisis en tierras infinitas pero no creo que es algo que funcione hoy es cosa que han pasado con las nuevas crisis con bad metal con un hijo en Marvel con ambas es como una práctica común Spider-Verse funcionó pero lo que es Spider-Geddon Spider-Verse no han servido ya que ese es el tema justo o sea toda esta idea de cómo se están porque también hay que entender que aparte de la razón histórica o sea dentro del universo de por qué pasan todos estos eventos también viene acompañado con una onda de qué es lo que está pasando en el estudio como dice Martín en su momento las crisis eran como la gente ya es muy difícil que se metan a estos pedos hay que reiniciar todo y en este caso ahora tenemos un chingo de propiedades que compramos y tenemos actores que se van personajes que queremos meter pues hagamos un desmadre universal y al fin y al cabo podemos hacer un evento como Secret Wars y ya podemos como reiniciar todo y ya no preocuparnos por es que por qué no habían antes mutantes y ahora sí hay mutantes o por qué ahora este actor no es el mismo entonces que al final si puede haber una razón si puede ser fiel a los cómics por ejemplo lo cierto es de que la gente no le interesan tanto los nuevos personajes que se han establecido las nuevas historias siguen siendo extremadamente dependientes con lo que ha pasado a mí me fastidia mucho que en todo lo que ha durado toda esta nueva fase el único evento que parece ser relevante es el blip de ahí en fuera cualquier cosa que haya pasado después del blip es completamente irrelevante hay un nuevo continente ah pues espérate 15 películas hasta que lo volvemos a comentar hay nuevos superhéroes hay gente aquí sí pero no importa lo importante es el blip lo único relevante es lo que ya pasó con los vengadores y es el problema son tan dependientes del blip y de endgame que justo están o sea digo el gran anuncio de la comic con es otra muestra de cómo se están aferrando a esa época de Marvel lugar de confiar en las nuevas propiedades y de verdad lanzarlas desde lo que anunciaron que de hecho desgraciadamente todo eso se opacó porque salió este güey a enseñarnos su carita bonita que hubo tráiler de los Thunderbolt hubo como un teaser de cuatro fantásticos no sé si alguna serie pero cerraron con este pinche show mediático y horrible me parece que esto diría David es un círculo completo pero me parece que ahorita el meme es cuando The Deep regresó a los siete es igualito ya vi ese tiktok no es que y es que si lo es es igualito o sea es la misma vibra de ah no y fíjate que Humberto Ramos lo dijo bien hace algunos años y es que los multiversos no es una línea argumental muy interesante el único que te permite es que el personaje que te gusta sea dibujado por otra persona que hoy sea interpretado por otra persona no, dale tienes la libertad de que de que haya como ese suspension of this y hacerte esa el comandante Thunderbolt que ya salió en el nuevo tráiler de Brave New World como ¿cómo se llama? ajá Harrison Ford ¿cómo se llama? güey cómo se indignó bien cabrón sí perdón ¿qué dijiste cabrón? ¿qué dijiste? esa película saca al hombre viejito de tu sosa boca chubaca ¿cómo no querías que se ofendiera? ¿qué fue eso? ay bueno Comic Con ya que ya ya no quiero hablar de la Comic Con mi tema mi tema de Comic Con un cagado para darles es que como Puye es de dominio público se viene el Pubers ah es eso uno de los era Pinocho ¿no? también uno de los artes que regalaron fueron las los Teenage Mutant Teenage Mutant Pu Tortles no sé pero son las Tortugas Ninja Pu ay quiero qué bonito ¿es un libro o en película de terror? el puberso el puberso en general ahora el puberso es real pues ahí está amigos hay que ponernos a hacer ahora así ya productos con Winnie Pooh con Winnie Pooh y con Steamboat Winnie Pooh wow cristal también aventaron el logo de la segunda película de Mario Bros nada más ¿a poco? y tiene un 2 lo mismo tiene un 2 excelente que me entere lo que quería platicar es de que del teaser de 4 Fantásticos se ve todo como que ambientado en los 50 entonces también me da muchas preguntas ajá sí de hecho sobre la onda de cómo estuvo está padre porque aparte lo que enseñaron no es un trailer es un este es un como es un trailer conceptual es lo que le enseñan al staff para que tenga una idea de cuál es el tono o la estética de la del proyecto entonces todavía hay mucho donde trabajar leí que es lo padre pero lo que estuvo diciendo el director es que primero que nada esto está ambientado en un Nueva York retrofuturista de los 60 entonces incluso tienen como esta escena donde sale este Reed Richards por Pedro Pascal y Vanessa Kirby también que es la mujer es que si se ve como que ya incluso van a dejar el o sea siento como que cuatro fantásticos ya lo van a hacer como un tratamiento bien aparte y que van a hacer este pedo de películas supongo que autoconclusiva ya que chistoso van a terminar su mierda que hicieron y van a irse directamente con Doom de hecho por el multiverso si o sea de hecho al revés es justamente como otro pedazo del multiverso yo creo que es justamente ah porque esto no estaba en el 616 ah perfecto pues esta es otra línea de tiempo que por ejemplo cuando les preguntaron oye a Kevin Feige este Doom ah bueno fue el director el Doom de Robert Downey Jr. va a salir en esta película de los cuatro fantásticos y dice ay no te puedo decir como me pregunto me pregunto cuál será la respuesta yo creo que aquí la idea también debe de haber una razón por la que es Robert Downey Jr. en la historia yo creo que los hermanos los dos sí deben de tener un plan un arco no sé si es sobre Tony Stark no sé qué carajos pero estoy casi seguro que ese es como el plan que se van a ver se me va a un punto en el que Doom se convirtió en Iron Man en The Infamous Iron Man después de Battle War y este pues podría ser por ahí ¿crees? pero no creo que era una variante de Tony perdón ¿crees que hagan eso? no yo no creo que hagan eso per se yo me quedo mucho con las palabras que dijeron cuando lo anunciaron o sea dijeron un par de cosas ahí como que son parece que a mi parecer creo que son claves una es que dicen same task different mask same task ¿no? más que diferente la misma tarea entonces yo creo que la idea es de que tal vez este va a ser una variante no es per se un Tony Stark pero es como ah es que este Victor Von Doom que es una variante de Tony Stark igual algo le pasó esa es como la idea de él con la misma idea de quiero poner una armadura alrededor del mundo lo tengo que proteger pero esta vez lo voy a proteger siendo yo el doctor ajá entonces como que eso va a ser lo que pueda causar el Doomsday que es como esta idea de que colisionan entonces hay un descagote y quién es el que va a salvar todo el doctor Doom yo estaría muy decepcionado eso que de prosa ya lo estoy y nadie me preguntó muchos vamos pero yo esperaría que Doom sea Victor Von Doom que no sea Tony Stark yo siento que estos güeyes lo vieron de una manera muy poética de ay sí es que Doom en Battleworld se convirtió casi en semidios y era relativamente benévolo y fue quien reestructuró el mundo de Marvel a través de estos Battleworld y lo trajo a lo que es hoy el cómic lo vieron de una manera muy romántica pero francamente es un traer a los rusos y a Robert es una movida muy desesperada la gente sí se emocionó y no lo dudo yo si hubiera estado sentado en esa sala también hubiera gritado pero ya lo ves desde afuera y dices híjole si hace falta la atención y la lana los de allí ya iniciaron su entrevistaron a la gente de la Comic Con para saber cuáles eran sus opiniones y más del todo el mundo estaba emocionado no más del 50% decían que era una mala jugada a mí me tocaron todos estaban bien es que habían emocionado o sea 40% están emocionados pero más más del 50% oye más de la mitad está muy separado ese güey se había salido yo sí estoy molestito y ahí sí hasta siento que se están cagando encima de lo que sí me gustaba de Tony Stark y de Robert Downey Jr porque sí en su momento sí fue mi mi top de películas de superhéroes de todos yo lo que está está laxia bien es una patada ahogada pues es que después de la mierda que han hecho pero también también creo que como consumidores tenemos la chanza o sea también ahí platicábamos de repente el viernes con David también no es totalmente responsabilidad de uno como consumidor de darle de votar con la cartera que es algo que también han manejado ustedes con ciertos videojuegos que quizás no queremos que continúen o que están chatos en la verga Nintendo World World Championships ya la tenemos comprada también el hecho de seguir consumiendo estos productos también tenemos el derecho de decir no mames ya no quiero ver esto y pues yo creo que también esta esta patada de ahogado como ya lo ya se dijo aquí este me acaba de ver es producto de yo creo que los números de Marvel en estos últimos por lo menos dos años se han estado culerones con sus series principales series y películas series y películas última serie buena díganme lo que es lo único que yo recuerdo bien WandaVision tal vez también WandaVision estaba interesante pero entraba mucho FOMO ahí también yo aquí voy a actuar un poco como el abogado del diablo yo aquí lo que siento con Marvel porque también esa es la cosa Marvel no es de ser sinceramente y yo como veo porque sí sí noto la caída de calidad sí la siento obviamente pero al fin y al cabo el hecho de que la manera en la que entramos y disfrutamos Deadpool y toda esta onda yo creo que también al fin y al cabo yo sigo disfrutando obviamente ya no tiene la relevancia cultural no me maman tanto como fue la época de Endgame eso me queda clarísimo pero todavía estoy invertido en su mundo todavía digo a ver qué pasará no luego sacan yo creo que incluso con todo lo que digamos es que han sacado por una mierda la verdad yo me he encontrado con más productos buenos que malos o sea la verdad es que sí o sea si me dices creo que es ir esta culera culera nada más puedo así terrible Secret Invasion es la única que puedo decir así de plano no es está muy culera ¿cómo se llama la protagonista de Miss Marvel? ah es Manmelani yo yo Manmelani no había abogado más por Secret Invasion que por Miss Marvel Miss Marvel si no me gusta Miss Marvel no la excepción no me gusta Miss Marvel tiene una caída de trama pero tiene ahí un arco sinceramente es terrible tiene un capítulo no es un arco un capítulo y ese capítulo se me hace mejor que toda la serie completa de Secret Invasion sin pedos pero también está ahí está bien está bien ahí también la verdad Miss Marvel se le cayó la bola muy cabrón pero por ejemplo otros proyectos que dicen que sí son muy malos por ejemplo Yoshi Hall que por lo menos la siento consistente con el tono que puso desde la principio digo está bien a mí yo disfruto mucho por ejemplo los especiales de temporada los que han sido los guardianes de la galaxia Hawkeye Werewolf by Night y la neta tengo muchas ganas de ver el de Agatha porque se me hace más como que chido como es Halloween y vamos a ver una serie que sea Halloween y que no te hagan que no te hagan el de Agatha el de Agatha el de Agatha sale el de Agatha es importante para el de Agatha pero es bonito verla ahí y ahí que no me salga la vieron la de Agatha la de Agatha la de Agatha la de Agatha es muy bueno también son cosas que precisamente como tienen tienen vienen arrastrando este pedo de que tienen que ser parte de algo más grande pues como que tampoco las disfrutas como lo que deberían de ser como productos aislados a la hora de quererlos ver como parte del MCU que se quedan bien chicos o sea por eso vale no se acordaba que ahí estaba y si también me gustó Moon Knight pero pues la neta así como para verla otra vez pues no lo sé o sea pero al fin y al cabo pues tampoco hay muchas series que yo diga tengo muchas ganas de volver a verla otra vez entonces también llevamos que desde el 2006 viendo cosas de superhéroes entonces pues hay muchas cosas que se repiten y son muchas fórmulas es una fórmula que van y es que se les alocó o sea no tenían ninguna necesidad de hacer series que estuvieran fusionadas con su universo grande ni comprar productos y justificarlos dentro de su universo que son todas las las series de de Marvel de Netflix no había necesidad pero ellos también así como de si aquí caben aquí caben vamos a hacer también cortometrajes de Groot y vamos a meterlos en el timeline o sea está bonito pero pues ya a la hora de que ves timeline así dices da más rasquiña que dar ganas de de seguir consumiéndolo pues no sé o sea es que por ejemplo yo sí lo comparo con un universo que yo amaba y que sí me dejó que ya no ya de plano mi interés por ver los nuevos productos se cayó por completo que es Star Wars yo a mí me llamaba Star Wars me encantaba espérate lo que le hicieron a Star Wars es muy diferente no claro pero es que el tema es de que por ejemplo Mario me vendió muy bien en la colitis tal vez nada más por él por su recomendación porque nada más la de él lo único que pues si te va chance y le doy una oportunidad pero si ha sido como uno de ah no más voy a ver o igual ah no sí y luego vamos a ver esto ay y luego la temporada del mandoloriano no fue como la mejor cita y sí siento como de no necesito que salgan como cosas específicas para amarlo o sea como dice en el capítulo 37 del Ceno Show en el que Javi dice que Obi-Wan salvó a Star Wars sí me arrepiento pero hoy soy la mejor persona la que es un fan en el ya tendrá tiempo de volver a este Ceno Show sí sí va a haber comentario todavía yo digo que ya no oye bueno Javi siempre dice que no espero por favor ¿quieren un speedrun de la Comic Con? ¿eh? ¿quieren un speedrun de la Comic Con? a ver a ver ok Hugo Tyler de Capitán América Revenue World se presenta sí osito como crótalo líder de la Serpent Society hay un dato chistoso es que en algún punto de las Comic Cones presentaron Civil War como Serpent Society entonces está chistoso que ahorita sí ya esté va a introducir el adamantio a través de los celestiales trae el exclusivo de los Thunderbolts nuevo título y exclusivas de los cuatro fantásticos van a regresar en Avengers 5 y Secret Wars Avengers 5 entra como Doomsday los hermanos Russo regresan Robert Downey Jr. regresa y hubo un panel con Ryan Reynolds y Heath Jackman para tripar todos los cameos DC el tráiler del pingüino el tráiler de Critter Commandos que es animada también es por James Gunn y tiene un nuevo logo aparentemente The Voice de Boat Rising y fecha de estreno de GMB que no la tengo más de más un tráiler de la segunda temporada del Señor de los Anillos Los Anillos del Poder primera Invencible la temporada 3 y renovación para la temporada 4 que seguramente va a ser la guerra de Invencibles multiversos este otros temporada este le va a interesar a Paolo temporada 3 de The Walking Dead Daryl Dixon se va a ambientar en España trailer de Transformer 1 novelas y cómics de Star Wars para The Acolyte primeras imágenes de estreno de Zilo que no sé qué diablos es nueva serie de Dexter Dexter Resurrection trailer de Star Trek section review detalles de la segunda temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo y nuevo clip del Cuervo ya salió la de Percy Jackson la de Cuervo creo sale este mes ¿no? que también pinta para hacer una cacota wey se ve bonita wow que aparte que aparte que aparte que aparte que hablando desde la desinformación que no hay aparte pequeño dato curioso del Cuervo es que la película me gusta mucho yo me acuerdo del nombre del que hace el cómic pero es esposo de Chara Bautista algo ah sí máximo respeto un abrazo mi tía la madrina Chara Bautista pues sí búsquenla en Instagram a ver qué pedo muy movida Mario ¿cómo te sientes como que va a regresar Dexter wey pues ya había salido una secuela no sé por qué van a sacar otra ¿cómo te sientes al respecto? de dinero a ver qué tal lo hacen digo la secuela no me gustó tanto la que sacaron no me gustó tanto pero a ver qué pasa y la habían concluido no sé por qué van a sacar otra chingadera ¿a qué hora sale la secuela de Lost y Found? yo creo que eso ya no sea ya no ya no pueden hacer series así wey ya no pueden si hay mucha mierda wey si son un chingadero la de Silo está interesante eso sí lo está bien los Sopranos 2 es como que están en un punto oye no he visto los Sopranos nada más bien si lo olvidas ah los Sopranos está chido bueno vamos a los comentar ah lo de Game 5 todavía no hay fecha de Game 5 no sale sí sí solo sé que solo dicen que 2025 pero no hay fecha está bien yo la acabo de ver gran serie si véanla si conecta de forma orgánica con todo lo que están haciendo en The Voice entrenle sin miedo y la de la precuela con Jensen aquí o sea ya la estoy esperando hay una animada esa también hay que verla no 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 tiene unos grandes este grandes animaciones está chida está chida pero no no agrega nada mira es lo único que he visto de The Voice es lo relevante desde mi punto de vista es el primer día de Homelander de hecho creo que la ilusión está animada por los de Invencible ahí es dato que no estoy seguro y hay una historia que se hila esta última temporada de una animación coreana está también bien bonita ¿cuántas opciones tiene Diabolical? como ocho como cinco pero son hay unos son como de vinte minutos es corta ok ok va 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 como después de mucho cutense no 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 el del primer día de Homelander no está animado por el de Invencible pero hay un capítulo que tiene este hay una presentación de un superhéroe que es Michael Cera este que es animado por la gente de Invencible ok va 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 esa animación está muy este pues vamos a los comentarios el primer comentario es de Martín no puedes leer tú Martín podrías hacernos los errores pero los errores pero Javi Javi ni es fan de Cyberpunk 2066 él es fan de Cyberpunk 2077 eso sí wey no sé por qué se te cruzaron los cables no me acuerdo quién empezó a decir 2066 yo 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 ya no quise interrumpirlo pero que se veía muy a ti me importa que lo va a jugar que lo va a jugar Martín dice traigo un chisme del Evo 404 chisme not found Martín dice chisme de Evo no es que creo que en el show se iba a hablar del Evo y ya nadie dijo nada no David dijo que había chisme David dijo y cita que había chisme fue lo de fue lo de la pelea yo creo que fue yo creo que fue eso era clickbait para traer algo yo siempre los veo aunque tú comentes no 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 era mi plan de Marvel Studios para erte al show yo soy el 0 show a ver Javi o Martín sigan con vos el siguiente Martín me va a apoyar con el dato sobre Lili Pichu que no me sabía y lo va a hacer de una manera muy educada Lili Pichu contra Harada es el Evo posdata como putas puede una persona estar tan mal en tan poco tiempo Lili Pichu contra Harada es en Tekken Lili Pichu es en Lili y Harada es el productor de Tekken pero ganó Lili Pichu la top es este David es una molina que en funciones iba con una pianica y les tocaba su tema del cosplay Lili Pichu no más esa morra es YouTube hay unos top YouTuber hay unos cosplayers hay unos cosplayers de Zelda y les toca este Saria Song muy linda y tiene su novio también está bien chistoso los dos no como pareja ella y su novio creo que le estoy confundido con otra en esa parte pero si ella tal vez la estoy seguimos sigue chato todos son tuyos el momento de este Evo es el Evo 41 no el 37 ese convulsión este me mama que vale realmente es un helldiverista sincero o sea no es como de me mama helldivers pues no me sabe el 1 yo lo juego muy bien yo lo juego una capita no es el único que actualmente me dijo Javier me vas a depositar mi helldivers no es porque no he querido y dicho se lo compré porque él me lo pidió y no lo saben cuántas veces hemos jugado helldivers ¿sabes cuántas veces? yo juego no nosotros sí pero cuántas veces escúchame wey wow wow escúchame a ver escúchame muertito ay wey que pasó se pasó un camión que pedo y esto da paso al comentario de uff como en cdmx como lo vio en cdmx luego javi javi hablando de la huelga un chiste de papá huelga decir que javi tiene el dato hay un momento multivérsico en el show en el que digo el verdadero todo en todas partes al mismo tiempo cuatro shows sucediendo simultáneamente luego viene arroz con popote o pistache con los codos luego javi no sabiendo de qué se habla en los comentarios dice así le importa el show a javi luego alguien luego alguien estaba este leyendo un comentario como en portugués y yo solo dije paris de sufrir paris de sufrir luego le hice una broma le hice una broma que no le aclaré a dark 3x9 en el que puse pero en el estado de méxico no hay metro si soy del estado de méxico entonces si se ve que hay entonces en el estado de méxico lo siento dark 3x9 si ahí te falló ese dato vas mario al tour creo llegan al estado habitaf dice mejor stream de cualquier otra cosa son menos hell divers yo tengo la teoría de que abby y lag son las enemigas número uno de la democracia si si son llegas llegas a la super tierra y está su cara con un cartel que votaron por clavio exactamente dice martín que votaron por nicolás maduro ya me voy no ese güey se lo van a madrear martín le contestó a vi qué daño te he hecho yo dice a él y le contestó ¿verdad? ya cae mal o alguien también no está a favor de la democracia no es cierto si ya voy a y fue hace dos días cuando ya tenía el puto juego este güey habitafi habitafi lo toma en serio es que javi se pone irreconocible me da miedo la verdad habitafi se pone en modo serio y le contesta a martín ninguno pero ya aparecen pokemones repitiendo puro helldivers helldivers martín martín le contesta tirosón digibolz a helldivers simón hilldivers no puedes probar por la siguiente martín yo espero ser el juego de los ternorines y hacemos así en nuestra ceremonia de iniciación como en el juego de que no vas a agarrar a putazos y ya al final nos va a contestar me encanta la primera noticia mencionada la boda de ángel aguilar fue lo primero que se dijo oye así que pedo con ese güey el güey se divorció en mayo el güey se divorció en mayo y ya tenía un hijo ¿no? ya güey pero según él está muy joven él dice que está muy joven y todavía tiene derecho a rehacer su vida y pues bueno está de aquí en su vida que son dos vidas más a este pinche mundo cuando ángela era una niña como de 13 y ella era un viejo pedorro cuando hicieron su canto ajá por eso como que primero testeó ahí con Belinda con la casu y dijo ah ya creciste dejamos ahí algo pendiente wow de hecho mira mis respetos a ángela nada más porque ya se filtró su acuerdo prenuptial y si trae a Nodal agarrado de los huevos por si se pasa el chistosito que bueno chica que bueno que bueno bueno no porque también que pedo con ángela güey ya estaba casado ese güey ahí tiene su pinche video donde dice no con todo menos con casados y mira mira la verdad no güey pero Nodal es un pendejo güey no dales un pendejo chica y mira Ángel Aguilar lo único que hizo fue pescarlo de los huevos y no soltarlo no güey es su groomer güey el güey ya era un adulto cuando la muerda andaba tenía 15 años quieres que hablemos de todo mira todas y cada una de las estrellas de México del 2005 para acá la gran mayoría son groomers Alex Sintek es un groomer güey si es el carnal de las estrellas solo quiere el chisme también de cómo ventanearon el tema de Luis Miguel en la casa de los famosos no se va a hablar pero también puro casos de cacosos y groomismo si güey está de la verga güey pinche mundo lax dice no quiero ver ay 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 la única que yo cito a lax disculpa no quiero ver gracias por cierto por cierto a todo esto gracias que hicieron el chisme porque tú lo habías dicho exijo mi chisme de la boda de Ángel Aguilar servido para complementar el comentario anterior Mario tienes una misión y esperamos con éxito que regreses con mejores noticias sí pues sí porque alguien me debe después de ilusionarme tanto con unas cosas entonces alguien me debe más wow alguien me lo debe lax dice esperen el próximo Ceno Show hablen de The Voice ya lo hicimos Deadpool and Wolverine lo hicimos y los anuncios de Marvel lo hicimos wow así que nos gusta ver a la gente feliz Dark Mind dice no no la tarea es poner Javiolo Mariolo Paleolo y Daviolo pues no ese es Dark sí wow fue por quién es Mario arqueología moderna fue por su juguete así de ya vieron a ver no está Cherry ah Model T ya llegó mi el comentario el comentario de los comentarios Dark Mind dice no puedo creerlo yo ya vi el Deadpool no dice lo de Javiolo y así porque Mario está hosteando pero cuando menos se lo esperen eso va a ser una película o no o no tal vez descubranlo cuando ya lo olviden ahí va a aparecer sí dice Dark Mind no puedo creerlo yo ya vi el Deadpool y puso carita seria creo que no le gustó creo que le gustó mucho sí le gustó le mamó le mamá le mamá 50 años después vuelve el Zeno Show por fin gracias por volver no los voy a ignorar ahora es que el video anterior no pude verlo ah Baby es el culpable de que no haya Zeno Show Mario toma el control por favor gracias y mira se te hizo se te hizo que sí pasó digo no quiero trabajar muchas gracias no era la manera que yo quería pero sí pasó me regresé a mirar lo de Street Fighter wow sí totalmente un momento Evo 37 él sí sabía que la busco también Genshin él tenía Google ahí al lado sí tenía Google nosotros también pero creo que no lo sabemos Genshin es la onda lo dejé de jugar porque me cansé de esperar el avance de la historia y cuando llegó el avance de la historia ya se me había olvidado lo que había pasado antes y luego tocaba esperar otros meses a que saliera la siguiente actualización pero las monas chinas de Genshin son las más mejores las amo por favor que esto no salga publicado gracias me va a pasar lo de Paquito sí Paquito guíralo guíralo la Garger ah yo tenía esa y mueve la colisa y mueve la colisa y se hace esta vale para todo debes meter a Marvel hasta en los juegos lo único que sirve de Marvel en los juegos es un Marvel versus Capcom 2 2 no manches Javi cuando te toca exponer debes saber de qué va al menos cómo le hiciste para pasar la escuela espera si acabaste la escuela ¿verdad? sí pasen el WhatsApp del pale para molestarlo cuando esté en el Pokelol gracias cuando haga streams ¿quién más está en el Pokelol? ah también Dark sigue jugando Pokelol creo que sí sobre todo wow la IA contigo ya casi arman un equipo con las cuatro únicas personas que lo siguen jugando con ustedes ya son dos y conmigo ya son dos lo pagan bastante la IA es bien fácil de usar solo le dices a Chagipiti quiero que me generes una imagen de los fenomenoides filtrando anticongelantes amarillo por sus pantalones y listo no hagas eso ok yo creo que sepa quiénes somos exacto Paolo la recomendación es tirarle la comida no escupirle digo nada ah ya alteré cuando se ponía ah ya sí o sea Paolo tiene más vida sensual que todos los senos y yo juntos no no ya mejor me callaré creo que creo que la mamá de gorras fue a su casa a dejar todos sus juguetes de la infancia ya no quiero eso en mi casa toma tus chingaderas ¿por qué ninguna marca de salsa ha hecho algo con Kevin Spicy? porque le pica mucho a varios hombres que ya mejor me callo Javi no mames si fue chiste marca Javier si es muy cabrón Javi gracias por poner de corazón a ese explosion por favor explosion repetiré lo que dijo bicho odio full metal alchemist prefiero ver rbd otra vez wow bicho dices wow bicho nada en contra de rbd pero wow este davy para la próxima grabación te recordaré lo de javiolo paleolo mariolo y de aviolo se lo recordaste pero no lo va a hacer no lo voy a hacer y es que no tenías que recordárselo a mario ya lo dije pero está en el otro en la otra ups y bicho y su colección de amigos yo traté de apoyarlo cuando salieron algunas ofertas le pasé los enlaces de compra de varios amiibo esperando no los fuera a comprar y los compró indignante creo que ya creo que ya se detuvo ya que bueno que bueno ya no me mandó ay hizo una tontería prime day oh grandes ofertas me compré un set de pilas doble A recargables pero ya para ya no gastar en pilas para mis controles de switch tipo game kill el planeta tierra te lo agradezco si muy bien vas javi con arturo wow extrañé tantos en el show puro chismecito el chingón ok a quien se la tengo que chupar vaya ya que directo apale apale para que no se vuelva canon que sea quincenal y vuelva a ser semanal y te va a invitar porque si hubo este lunes me van a invitar a hablar me van a invitar a hablar de pero si hubo invitado no el que quería todos hemos visto esa pelea de street fighter de levo de ken contra chun li es el momento más épico de los videojuegos les dejo el momento al que hace referencia el dc este 2024 de ken contra hugo el grandulón tampoco lo conocía quizá no está tan épico como el 37 pero estuvo de ultra bolas https no 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 sigue igual el que qg qg cg o sg rk 2f .com .com está chido fighting pero si es un momento si es un mundo de apestosos y mucho dolor y frustración quise entrenar a mis 34 años con el nuevo mk1 duré menos que el funky en el delicioso carita triste me quedó oliendo feo el fifa me quedó oliendo feo el fifa me quedó oliendo feo el fifa siguiente comentario yo si quiero streams de xenomenoide ok de lo que caiga suenan muy bien los hell divers mandenmelos en la cara pero igual los de sonic smash mario party amo a xavi sombrero comunista xavi te voy a interrumpir porque el siguiente es muy largo y lo estás leyendo muy lento pero muy sexy pero muy sexy gracias gracias arturo dice pues ya que nadie lo pidió con ni uno perro like va la guarreseña de intensamente dos tranquilos va cortita como mi no como mi pija dice dice arturo va como mi pijama de snorlax ay perdón ay perdón no puedes hacer eso es un hombre el que pavre piensa hambre no dice pija pija cambia muy radical la forma en que dices pija cuando lo juntas con ma yo solo escuché que quieres pija resaltar que me encantó la animación me parece innovadora y si bien sigue la misma línea de la primera mi percepción se ve mejor siendo el apartado que me pareció más destacado wow el argumento no me gustó me parece que calcan el mismo de la 1 y vemos otra vez a dos emociones peleando por manejar a Riley a su modo para al final conciliar y darse cuenta que ambas tienen su labor como si en la 1 alegría no hubiera aprendido nada de su experiencia y esta vez inicia la peli mandando al botané al botadero los recuerdos que no quería para Riley y no dejando actuadas las nuevas emociones no querida Riley no aprendí nada más que una secuela la sentí como una continuación exacta de la 1 como un episodio largo de lo mismo no aporta algo nuevo los nuevos personajes salvo ansiedad poco o nada aportan a la trama y parecen estar por mero compromiso si si atentando además a lore de la peli en donde personas ya adultas solo eran manejadas por las 5 emociones originales hubiera preferido que estos nuevos personajes se hubieran manejado como transformaciones o creaciones de las emociones originales justificando así la trama adolescente la cual es buena dando un rumbo más lógico sin atentar a lore el guión está bastante bien sus momentos épicos y frases memorables funcionan al igual que algunos de los chistes y el ritmo de la película se hace ligera te ríes te entretiene y te deja algunas escenas memorables que ya a nivel muy personal es una saga que a mí no me llega desde la primera no logré conectar con los personajes y los momentos tristes o épicos no me tocan las emociones qué ironía la icónica escena de Big Ball ¿qué? la icónica escena de Big Ball no me movió nada al final Inside Out 2 cumple su cometido de tener una buena película que se disfruta entretiene y vale el boleto por la animación aunque en mi opinión no supera a su antecesora ni ofrece nada diferente a la misma le doy un sólido 7 y en la escala Patricio una B de buena ah Patricio creí que estábamos leyendo a Cristóbal wow y a tu curioso ese güey le echó flores Paolo dice les voy a contar la amiguita de cómo conseguí una guitarra de Guitar Hero ay Cristo finalmente consiguió su guitarra de su guitarra de Guitar Hero hubo foto ¿verdad papi? si allí sí hubo foto hubo guitarra foto fue a Toluca y es que no quiero leer todo pero está bien si leímos Patricio vamos a leer el tubo les voy a contar la amiguita de Guitar Hero que tanto ese es el video de Chichiro Patricio y Pablo de vacaciones a Toluca bueno para ese entonces que vea Chichipot regresando a los trapos pero bueno les voy a contar primero fui a La Paca con mi familia y de ahí compramos ropa no tenía pensado comprar nada hasta que vio la tienda rockera iba a comprar una playera de Slipknot después yo junto a mi primo fuimos quisimos ir a la friki plaza ya que los cabos no hay nada de eso la friki plaza ya saben o así pero ya sabía que yo iba solo por eso que creen que llegué casi nadie la tenía preguntaba si tenían guitarra solo decían que tenían que pedir ah la tenían que pedir y les llegaba después pero nadie la tenía y justo me dijo mi primo oye ya vámonos a la última tienda y que creen que si había costó 400 y bueno ya les mandé la foto en discord pero bueno funciona bien y tiene garantía pero pues voy a los cabos así que ya no voy a poder hacer la garantía y yo no soy de Toluca que bueno que nos confines que y bueno pues ya tiene su guitarra y está emocionado y algo de su papá y el esperma y y bueno dieron frutos su perseverancia le dio frutos y bueno la primavera no ya había pasado ¿Dónde? Paolo el multiverso de la locura y Wolverine ay güey bueno pero asuntos internos sabía que le tendían una trampa y bueno pues ya este externa gente vio este Mortal Kombat 11 y bueno y ahora va a ver Deadpool y Wolverine y ellos tristes porque no la iban a ver porque son jóvenes y bueno gracias por esto Mariolo o Javiolo lo leímos de alguna forma lo leímos no de la forma que tú querías pero lo leímos y bueno por último es este cuando escribí en francés es que tenía el teclado en modo correcto a otro idioma wow me le mamé me le mamé es que podían ahogarse sus spoilers Demon Slayer temporada última porque no la he visto al final y le ponía mal pedo me cae mejor este Javier Chuntaro Style que Javier Prime gracias oye este Javi hiciste un mejor este un mejor francés que Gavito antes de irnos quería comentar algo que se fue David me dijo de Deadpool y Wolverine que si sería el tipo de comedia que nosotros en Xenomenoide hacemos y es que hay una parte donde Deadpool está haciendo como en la ventana como nadando y lo levantó y dije no sé por qué pero me imaginé David haciendo exactamente lo mismo gracias 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 a todos por habernos acompañado en este largo largo Xenoshow en este especial de superhéroes espero que lo hayan visto todos y si no déjenos comentarios hasta la tarde y se trabó nos vemos en el siguiente Xenoshow donde tal vez y solo tal vez ah no espera tenemos el dato de Kojima el dato de Kojima es y ahí lo paras espera pero iba a decir algo nos vemos en el siguiente Xenoshow donde tal vez y solo tal vez leamos la super reseña de Deadpool y Wolverine escrita por Patricio que dicen los rumores dura tres tres comentarios gigantes o sea como tres horas de comentario o mejor no bye bye o mejor no la Gracias por ver el video.